¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días Muy buenos días Les voy a comentar que esta sesión va a comenzar a la 11.05 Y va a ser grabada para posteriormente poder publicarla en nuestra página Y como material de estudio, algún colega que necesite repasar un poco Juracabibio por allá Para que puedan acceder a la información ¿Alguno se opone a eso? No Lo sacamos al tiro No, no hay problema El que se ponga lo eliminamos al tiro porque necesitamos grabarla Entonces me voy a peinar y me voy a afeitar Tendrías que haber utilizado antes Sí, bien Vamos a dar inicio entonces Felipe, ¿tú ves ahí si hay más colegas pendientes? Voy, dame un minuto Hasta el momento tenemos 43 participantes ¿Quién va a preparar el café? Ya que su anda Tenemos un par de colegas que no están con cámara Que da igual, si lo que es importante es que vean la información De repente si su internet empieza a flaquear un poco Pueden desconectar su cámara Para que no tengan tanto tráfico de datos Y así su internet va a andar un poquito más rápido Lo importante es que nos vean a nosotros y nos escuchen Y después hacemos una ronda de preguntas Yo voy a ver el tema de una configuración en Motorola Y Felipe, Charlie Fox Pro Bike Va a ver el tema con los equipos chinos y sus parecidos Disculpa, mira, yo uso harto esta aplicación Uso harto esta aplicación y como sugerencia Recomiendo apagar las cámaras Sobre todo cuando están haciendo la conferencia Ya que se pone demasiado lento Se sobreestatura cuando hay muchos integrantes Sí, es lo que acabamos de recomendar Efectivamente, el que tenga problemas con su transmisión Para mejorar puede apagar su cámara Y ahí va a mejorar un poco la transmisión Es que no es que apague Uno solo, el que está transmitiendo Mantenga la cámara prendida O el monitor Y el resto la mantenga apagada Hasta que empiece la sesión de preguntas ¿Por qué? Porque de todas maneras Zoom se pone más lento contra más cámaras conectadas Por si acaso Una acotación Gracias Estimado, buenos días Yo también he trabajado en Zoom Y la verdad es que Hemos participado hasta como 40 y tantas personas Y no se pone lento el sistema Así que Los que se les pone en calento el sistema Paquen la cámara Ya, bien Vamos a dar inicio Es decir, RDJ por acá, Rodolfo Gracias, Rodolfo Vamos a dar inicio Va a depender de la anchovanda que tengan en internet solamente Ajá Ya Bueno, vamos a dar inicio a la sesión Cualquiera que tenga alguna consulta Le dante la mano ahí Yo voy a poner en mute un poco los micrófonos Para no tener tanto reambiente Felipe, si me ayudas con eso Ya, listo Estamos transmitiendo en vivo en Facebook también, por si acaso O si quieren avisar a alguien Bueno amigos Como le comentábamos con Felipe Nosotros vamos a hacer dos Perdí aquí algo Perdí algo, perdí algo Ven toda la pantalla compartida, ¿cierto? Ya No te va a contestar nadie porque están muteados Ya, perfecto Ya, perfecto Tenemos programado Un taller O una charla de DMR Para los colegas que son radioaficionados Y tienen problemas con la configuración Aún De sus canales digitales Y aclarar algunos conceptos Primero de todo Queríamos comenzar Destacando y recordando Las buenas prácticas del radioaficionado En el ETER Que es como dar cumplimiento a las normativas vigentes Siempre debe escuchar Escuchar, escuchar Un par de minutos en la frecuencia Antes de hacer un llamado Para que No pueda No intervenir frecuencia O comunicado de colegas que ya están en En la frecuencia Usar El código fonético de CAO Se debe identificar Con su indicativo de cada llamado Sin abreviarlo O sea Bravo, kilo, no, en ver Que mi indicativo Fox, Charlie, Mike Debemos hacernos presentes Como Charlie, Echo, 3 Fox, Charlie, Mike Charlie, Echo, 3 Bravo, kilo, 9 Deben dejar cambios Deben dejar pausas En los cambios Para poder así permitirle A los colegas Que puedan hacer su intervención Buenos días Deben darle la oportunidad A otras estaciones más lejanas O con mayor dificultad De comunicación Para poder usar la frecuencia Al momento de dar un mensaje Deben ser claros y concisos Y sobre todo Que lo que practicamos Es enseñar Enseñar Y como último punto Que nosotros lo consideramos Importante Que en caso de una emergencia Siempre dejar La frecuencia disponible Creemos que el mejor aporte Un radio discusionado Durante una emergencia Es el silencio radial Y poder permitir así Estos comunicados Para la creación De un canal digital Hay unos puntos Que son súper importantes Tener en cuenta Que son los ajustes básicos Donde vamos a colocar El ID Y nuestro identificador Crear un contacto digital Crear el grupo de recepción Crear el canal Y en otro equipo Que es fundamental Crear las zonas Que son los chinos Solo van a ver con Felipe Y crear una lista de escaneo Eso es alternativo Pero sobre todo Vamos a probar el Parrot Que es para poder usar Probar la frecuencia digital Sin tener que intervenir En otros grupos En otros tejidos Tal grupo Grupos de conversación Y un grupo Y un llamado de desconexión Para desconectarnos De los TG Que son dinámicos Hoy día Lo que nosotros queremos Mostrarles Y recomendarles Es una guía Para poder grabar Los nombres De las frecuencias Digitales En su equipo Vale decir esto ¿Por qué? Porque nosotros Hemos llevado Harto amigos A configurar su equipo Y resulta que Cuando revisamos Su cover black Nos encontramos Con que Tienen Por ejemplo El TG 730 Tres Cuatro veces Lo ponen así Como 730 Acá 730 Allá Porque Son frecuencias Distintas Que apuntan Al mismo grupo De conversación Entonces lo que Nosotros hemos generado Una recomendación Estándar Para que pueda Identificar Por qué No Están saliendo Como ven En la imagen Acá Dice BKN 9711 2 Según esta nomenclatura O esta Esta recomendación El sufijo Ahora yo me Yo me abrevié La primera parte Porque no cabía En mi pantalla Pero Viene siendo Un hotspot El TG De conversación Y el Código color Por el cual Por el slot Que estamos transmitiendo Quiere decir Que estamos saliendo Por el hotspot De BKN Por el grupo 97911 Y el slot 2 En la imagen Siguiente Estamos saliendo Por el Hotspot De BKN Por el grupo Conversación 730 Por el slot 1 Y por el grupo Emergencia BKN Que es Mi hotspot Que se lo voy a mostrar O Zoom Spot Que es esta Y Por el grupo Conversación 730 911 Slot 2 Esta guía Apunta Que Cuando usted Tome su radio Puede Identificar Fácilmente Si se desplaza De una localidad Ahora En que Hotspot Debe Ubicarse Para poder Transmitir No sé si Alguien tiene La verdad ¿Alguna duda Con respecto a eso? Queremos Agradecer A la gente De Felipe Dime Perdí la imagen Dale Si se está viendo bien Si ¿Algún palera Tiene alguna Tiene alguna Pregunta Respecto Respecto A A la guía De Recomendación Es Solo una guía De Recomendación No es una Imposición No Todo bien Estoy tratando De volver A Continuar 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 Cabe Mencionar Que Los TG Pueden ser En el slot Uno O en el slot Dos ¿De qué va a depender? En el slot Uno Normalmente Identificamos Los grupos De conversación O TG Que son primarios Hasta de tres dígitos 730 334 771 716 Que son El canal principal De la región Por ejemplo En Chile Es 730 Entonces Se va Iría en el slot Uno Por ejemplo Chile tiene Sus regiones Que están enumeradas Políticamente Desde la uno A la diez Siendo cero Entonces Ese TG Por ejemplo Si quisiera hablar Con la zona cuatro Tendría que ser 730 Cuatro Y como ya es un TG Secundario Sería en el slot Dos Para poder transmitir Y poder establecer Una comunicación Entre los dos puntos ¿Alguna pregunta? Espérame Déjame Sacarle el silencio A todos Ahí lo activé A todos Una palabra ¿Te lo llevo Mi mamá? Saluda Consulta De fondo De la televisión Es que también Es Que sigo Clás Dos días La lista De nuevo Mejor que sean Medidas Para hablar Pueden apretar La barra de espacio Y se suelta La barra de espacio Es como un PTT Enseñarle eso a la gente Buen dato Buenos días Sí Buenos días Felipe Hola Estábamos conversando Estábamos planteando La idea De una idea Estándar No sé si Los colegas Que están fuera De Chile Logran entender La idea Sí, sí Perfectamente Porque Claro Eso se dio A través de un Porque nos encontramos Un día En una En una salida De terreno Y todos Estábamos Comenzando Con el tema Del digital Pero cuando dijimos A ver Conversemos todos Por el grupo 730 No sé cuánto Todos las tenían Grabadas De distintas formas Y ninguno Llegaba fácilmente A la memoria Porque no sabían No tenían asociado Un nombre Por ejemplo Chile Asociado a 730 Otros lo tienen Como internacional Otros ponen Solo español Entonces finalmente No llegaban Al mismo grupo De conversación Costó mucho Hacer ese match Y hoy Entonces con esta guía Con esta guía De recomendación Hay mucho más Ahora Cuando uno está En un hotspot O una zoom spot El slot es indiferente Porque tiene Solo habilitado Un canal Pero cuando estamos Transmitiendo A través de un Repetidor digital Que tiene dos canales Ahí sí Afecta Si está en slot Uno O en slot Dos Entonces Por eso hemos Creado este guía De recomendación Que va a quedar Disponible Una vez que Felipe ahí Por mensaje Les va a mandar Un link Para que se registren Con su correo electrónico Para que nosotros Podamos enviarles Este material Humilde material Para que lo tengan En su Colección De datos Vamos a continuar Lo siguiente Es la configuración Del parro El parro Es un loro Que nos permite Configurar Un Contacto digital Y hacer una prueba Y que nos retorne El audio Para ver si estamos Saliendo o no Bien por ese Por el Hotspot O por el repetidor ¿Qué ventajas tiene esto? Que no interferimos En ningún otro TG Que donde los colegas Están haciendo Conversaciones Tienen algún tipo De conversación O algún tipo De comunicado Lo vamos a configurar Y vamos a hacer Una prueba de ello Otro punto importante Que es necesario Tener en consideración Es el TG De desconexión Que nos permite Desconectarnos De todos De todos Los TG Que son Dinámicos Ya Libre Que es En un grupo De llamadas Llamadas privadas Perdón 4000 El Parrot Está configurado Al grupo A la llamada privada De Chile Que es el 739 97 Cada país Que tiene un máster Tiene un Parrot Disponible Tiene un TG Propio para ello No sé si El colega de España Maneja ahí bien El Parrot De su Zona De su localidad Sí, sí Vamos Sin ningún problema Aquí en España Sin problema El Parrot De acuerdo Si tenemos Un problema De concepto Me equivoco Me dice Aquí Transmitiendo Lo que sea Gracias Y el punto De conexión Es el 4000 Allá Igual lo usan El mismo 4000 Es el estándar El 4000 Es el mismo Sí, sí Totalmente Sí Ahora Hay un punto Que Bueno a mí no me ha tocado Viajar y hacer pruebas Pero el colega De España Nos puede Ayudar Que Acá en Chile El estándar Todos los repetidores Y nodos Están configurados En la franja Color 1 Siempre usamos Todo en el 1 Y en el slot Movemos los TG Entre el 1 Y el 2 Pero acá En la franja Siempre es 1 Allá en España Daría eso O está estandarizado En 1 Solo Pues ahora mismo Me pillas Ahora mismo me pillas Yo creo que sí Que está en el 1 Pero no estaría muy seguro Ya Perfecto Sí Porque yo he leído Es literatura Hemos buscado ahí Con Felipe Y hay unos países Que toman otra Conducta Digamos Que no No es que está mala Pero Pero todos los repetidores No están en el mismo color Entonces Así funciona Teóricamente El La llamada privada En 4000 Que nos permite Desconectarnos De los tejidos dinámicos Vamos a pasar A una configuración Del CPS Para mostrarles Empíricamente Cómo funciona Voy a cambiar La pantalla Ahí está No hay Yo les voy a mostrar La configuración O la creación De un canal En este caso Del Parrot En En el CPS De Motorola Lo primero Que hay que hacer Es revisar La configuración General Para los que Se están iniciando Por primera vez Donde tienen que Colocar Su indicativo Y su ID DMR O su ID digital Que se obtiene A través de De un registro Yo puse ahí Un ID de prueba Que no está No está ocupado Ya Está libre Que es el último ID de nuestro Para solicitar El ID Deben tener Su licencia De radio Aficionado Y porque El Se la solicita Les pide Una foto De la licencia El segundo Paso Es crear El Contexto Digital En este Caso Vamos a crear El Parrot Como llamada Privada Lo vamos a identificar Como Parrot En este Caso No es necesario Tener un grupo De llamadas De RX Porque Es una llamada Privada No es una llamada De grupo Entonces No es necesario Crear el punto De RX Y vamos a crear La frecuencia Del Parrot En este caso La voy a crear Mi nodo Canal digital Perdón Me equivoqué Añadir Canal digital Voy a identificar Como Mi nodo BKN 730 739 97 Slot 2 Entonces Finalmente Como yo voy a tener Tantas veces Este Parrot Como grupo O como nodos Tenga Para mi es más fácil Identificarlo Para saber que estoy Parado En el nodo De BKN En el TG 730 739 7 Slot 2 Si se dan cuenta Acá por ejemplo Tengo configurado Un repetidor Que es de Alfa Alfa En el Slot 722 Identifico que mi memoria Falla En el Slot 1 Entonces cuando me Cambie Y vaya a Santiago Centro Donde está mi Radio Club Y quisiera transmitir Por ahí Ya sé dónde Buscarlo más fácilmente Vamos a volver A la frecuencia Del slot Del Parrot Franja de color De tiempo Slot 2 Voy a coger Frecuencia Del nodo Que tengo acá Y voy a asignar El nombre Del contacto Y en este caso Es Parro Una vez que yo Grabe En la frecuencia Voy a prender Mi radio Para Charlie Deco 3 El programa Quiero Noviembre En prueba De parro Eso significa Que la configuración Que estamos haciendo Hacia el nodo Está correcta Porque tenemos Respuestas Del En este caso De mi host spot ¿Alguna consulta Respecto a eso? Parece que no Hola Buenos días ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno Ahora vamos a configurar El canal de desconexión Agregamos Agregamos una frecuencia De un canal digital Como llamada privada Este yo lo identifico El TG es el 4000 Como nombre Y el ID es el 4000 Creamos la frecuencia digital De igual forma Yo lo identifico Que es BKN 4000 Es los dos Para poder encontrarlo después Y saber dónde Me voy a generar La desconexión Es los dos Que fue el que identificamos La frecuencia Agrego el contacto Que es el 4000 Y grabo Entonces ahora Voy a Petetear En mi radio En el TG 4000 Y voy a generar La desconexión De los TGs dinámicos Si nos vamos Les voy a mostrar Mi tablero Lo voy a mostrar Mi tablero Aquí Queda el registro Que hicimos La prueba de Parrot No sé si lo alcanza A ver bien Sí Sí, sí Perfectamente Y queda el registro De la desconexión Del TG Bueno Yo soy el único Acá en mi zona Yo vi un sector Alejado de Santiago De la Capital Soy uno De ahí votado Usamos casi Dos o tres En Minodo Generalmente No No hay mucho tráfico Por Minodo Pero sí por el Radio Club Que tiene mejor cobertura Porque está Mejor ubicado ¿Ya? Vamos a volver atrás ¿Una consulta? Sí, adelante Hola, hola Felicitaciones Y muchas gracias Oye Para Para desconectarse Uno tiene que esperar Que no haya tráfico ¿Verdad? Sí No tiene que estar Desocupado Por supuesto Cristian ¿Cómo me escuchas? Dime Sí, Cristian Quiero Quiero saber Que el panel de control Que este Que vimos recientemente El panel de control Ese claro No sé si usted vio En mi canal de YouTube En mi canal Indicativo Ahí le tuve que Subirle un poco Lo que es El panel de control Para saber Cómo se identifican Las estaciones Tanto como digitales Como repetidores No sé si vio El video Que yo hice Yo Eso lo hice Hace meses atrás No, no Pero está interesante Lo voy a buscar A ver si me pasas El link Porque Sería bueno Saberlo Conocerlo Que ahí lo voy a enviar Por ahí El Sí, sí Mi video de YouTube Del mismo panel de control Pero que es De la Radio Club De Chile Perfecto Estaría bueno Entonces Continuando No sé si Si tienen alguna duda Respecto a la configuración A la configuración Del Respecto al canal Del Parrot Y al Y al de Desconexión Perfecto Disculpa Tengo una consulta Adelante La desconexión Por este medio Es temporal No Son Solo para los TG Dinámicos Y te desconecta Como valga la redundancia Hasta que tú te vuelvas a conectar Al TG Ok Entiendo Gracias Cristian Adelante ¿A qué te refieres Con Estos TG Dinámicos Que son Al final Así brevemente Lo que pasa es que En un En un En un Repetidor Yo El El Administrador De ese Repetidor O Hotspot Digital Puede dejar Un TG Estático O sea que Siempre esté Monitoreando el tráfico De ese De ese grupo De llamados Los dinámicos Son los que uno Puede acceder Por ejemplo Yo podría configurar En mi En mi Portátil Ahora El TG 3 3 4 Para hablar Con los colegas De México De México Sí Pero no está configurado En mi Hotspot Simplemente Yo al Pt-tear Va a entrar Y mi Hotspot Lo va a tomar Como un TG Dinámico Y cuando yo Termine de hablar Lo va a eliminar De la tabla Ok Ya A eso se refiere Entonces Cuando usamos la diferencia Entre estático Y dinámico Quiere decir que El Hotspot O el Repetidor Siempre está Al escuchar En los Estáticos Valga la redundancia Que son permanentes Y los dinámicos Adelante Cristian Por acá Cristian Metelier Hola Hola En el caso De los dinámicos Cuando uno Pt-tea El caso de México Tuyo Por ejemplo Después que Deja Esa Esa Conversación O ese tráfico Se Permanece Por un tiempo A la escucha O O se Desconecta El Digamos El sistema Cada vez Que uno Suelta el Pt-te O unos segundos ¿Tú sabes Cómo es o no? No En el repetidor En el Hotspot El TG queda Pero queda Como dinámico No lo deja Como prioritario Ahora Pero si uno Si uno Si uno Si uno Se desconecta Ahí va mi consulta O sea Si uno Si uno Pt-tea el 4000 Para desconectarse ¿Vota ese TG dinámico Del Hotspot? Esa es mi pregunta Contesta Cristian Felipe adelante Ya Mira Los grupos dinámicos Se mantienen activos En el repetidor En el Hotspot Por 15 minutos Siempre y cuando Tú No pt-tes de nuevo Si pt-tes de nuevo Tú vuelven A ¿Cómo se llama? A reiniciar Los 15 minutos Perfecto El 4000 Es para desconectar Y dejar el repetidor O dejar el Hotspot Tal cual como tú Lo encontraste Cuando llegaste Eso más o menos Apunta al 4000 A desconectar Los grupos dinámicos Cosa que si Yo quiero ocupar El 334 Por ejemplo Por lo tanto Voy a ocupar El slot 1 Del repetidor Entonces Yo lo ocupé Hablé Hice mi comunicado Y al final Me desconecto Y dejo el repetidor Tal cual como estaba Pero Permanece dinámico Por 15 minutos Aproximadamente Ok Por lo tanto Es una buena práctica Finalizar Y desconectar Para dejar El repetidor Ahí con Menos carga Dinámico Correcto Esa es la idea Oye Y lo otro Lo de los 15 minutos Se configura En el Eso es Eso es Central Se configura En el Servidor Del repetidor O en el Grandmaster O en el Hotspot Ahí me perdo Un poco Es una configuración De la red Es una configuración No permite Configuración De los usuarios Ok Los usuarios No tenemos control De eso Correcto Perfecto Gracias Cristian está por ahí Cristian Adelante Ya mira Ahí le envié Ahí le envié El enlace De YouTube Ahí No sé si lo Alcanza a ver En el chat Ahí le envié Mi video de YouTube Del tablero De sistema digital Tal como lo hablamos Recientemente No sé si lo está viendo Ahí en el chat Lo estoy buscando Tranquilamente Lo malo Que en el chat No puedes copiar O sea Puedes ver la información Pero no puedes sacarla Pero no lo encuentro Este Francisco Ahí está ¿Alguna otra duda? Consulte con lo que hemos hablado Hasta el minuto Sí colega 733 Cordiales Hotel Charlie Trestango Papá Juliet Desde Ecuador Específicamente El momento De desconectar Estamos De desconectar Lo presionamos ¿Por qué razón Sería que a veces Hay que realizar Varias veces El desconectar Para poder dejar Libre el TG Y no escucharlo Continuamente Porque a veces Afecta e interfiere Cuando uno Se ve en otros canales Esa es la cosa Gracias Felicitaciones Lo más probable Es que ese Ese grupo O ese Ese grupo Tenga tráfico El que está tratando De desconectar Entonces No puedo entrar Claro No te reconoce La desconexión En teoría Tiene tráfico Que él Está levantando El audio Pero el tráfico Por atrás El digital Está Por eso No se puede desconectar Exacto Ok Perfecto Clarísimo Gracias Don Heriberto Muchas gracias Buenos días a todos Mire Yo estoy aquí en Rancagua Aquí en Rancagua Esto bueno Evidentemente Bueno No se conoce La consulta Yo tendría que entrar A un repetidor De Santiago En este caso Cosa que hago Normalmente En un repetidor Que tenga este sistema Esa es la consulta Gracias Dale Efectivamente Usted al tener Un equipo digital Configurado Con esta característica Usted debe tener Alcance Ya sea Al Radio Club Rancagua O algún colega Que tenga instalado Un host spot Ahora Si con su base Y su antena Logra llegar A Santiago Va a poder Entrar a la red Sin ningún problema Y poder conversar Con los colegas A través de los TG Que son los grupos De conversación Pero en Rancagua Entiendo que el Radio Club Rancagua Ha hecho los esfuerzos Por colocar Un repetidor digital Le hago una consulta Complemento Muchas gracias Sí, no Lo que pasa Yo soy socio Radio Cube Chile ¿Ya? De todos los años De mi vida Prácticamente Entonces Yo llego Sin problema A Santiago Tengo equipo Tengo antena Tengo todo Converso con todo En Santiago Entonces La consulta mía Es ¿A qué Dirección? Es como Por ejemplo Decir A qué dirección Me debo dirigir Para poder Eso es todo Gracias Felipe Entiendo que Pregunta por la frecuencia Exactamente Si existe una frecuencia O es algo distinto Cambio A ver El repetidor Que tenemos instalado En el Radio Club Está trabajando En la 146 640 Menos 600 Anote Don Elberto 146 640 Está menos 600 Es correcto He tomado nota Pero Ese repetidor Está con la antena Muy baja Entonces La cobertura Que tiene No es muy buena No creo Que lleguemos a Recagua Pero podríamos Hacer el esfuerzo Y la puntería No mire Lo que pasa Es que yo En general Disculpen Yo desde Rancagua Converso Hasta con los Handy En Santiago Pero la 146 640 No la logro Escuchar Pero ya Llegará el momento Así que Le agradezco Montón Y saludo A todos los amigos Gracias Perfecto Don Elberto Muchas gracias a usted Don Elberto Para no de por ahí Nuestros correos Charlyco3 Provecho November Y charlyco3 Fox Charlymine Arroba Gmail.com Y quizás Podemos hacer pruebas Y coordinar algo Y si usted habla Con los portátiles Quiere decir que esto Tiene una ubicación Privilegiada Y en Rascago Algo podemos probar Mira Lo que pasa Es que tengo Una antena Direccional De 6 elementos Y estoy tirando 50 watts Entonces Yo En el fondo Toda la vida Me he codiado Con Santiago Así que Me gustaría Así que Me gustaría Así que Por favor Me dices Más lento Para alcanzar A tomar nota De los correos Que tú me diste Cambio Charlyeco3 BravoquiloNovember ArrobaGmail.com Y charlieeco3 Doctor Charlymine Cualquier colega Que tenga alguna duda Consulta Humildemente Nos podemos Ayudar Si no Buscar algún colega Que sepa Y nos pueda Dar solución Al tema Veo a varios Aquí Que se manejan Como nota Al margen Como nota Al margen Ya somos 89 Por si acaso Hola Buenos días Hola ¿Qué tal? Miguel ¿Cómo estamos? Cristian ¿Cómo estamos? Felipe Buenos días Consulta Con respecto Entre comillas Con el Hotpot Y la Antena Al repetidor Digital ¿Qué es mejor? Obviamente Andar con el Hotpot O estar anclado Al repetidor Con respecto A lo que Decía el Colega De Rancavo Lo que te resulte Mejor a ti Depende La cobertura Obviamente Por tema De cobertura El Hotpot Lo pueden ir Descrayendo Para todos lados Porque eso Se puede conectar A una batería Móvil Y lo van Descrayendo En los bolsillos Pero por repetidor También Si tenéis buena Cobertura Si estáis a dos cuadras Como yo Del repetidor Yo me quedo Con el repetidor De hecho Yo no tengo Hotpot Depende de cada uno Si vienes a Peñaflor Miguel No vas a poder Enlazarte Al del Radio Grupo Vas a tener que Enlazarte Al Hotpot De acá De la zona Entonces vas a tener Que tener grabadas Las dos frecuencias Y por eso Recomendamos La guía La guía De nomenclatura Para que sepas Cuál es cuál Que lo vamos a compartir Gonzalo Alfa Sierra ¿Tiene alguna consulta? Yo tengo una consulta Sí, quería hacer Un par de aportes Lo que tú comentaste La programación De Motorola Yo también tengo Motorola Pero no todos Tienen tantos Tantos Canales En un grupo Yo Como costumbre Cada grupo Le coloco el nombre A cual me estoy conectando Ejemplo Si tengo un hotspot Personal En mi caso Tengo un grupo Donde está El hotspot personal Y ahí tengo Todas las frecuencias Del hotspot personal Y no tengo que andar Especificando Que es conectado A tal hotspot Y cuando me conecto Por ejemplo Me acerco Acerca de tu zona Para conectarme Al tuyo Tengo otro grupo De canal Donde puedo tener La misma frecuencia Pero asociado A tu Lógico Claro Yo hago lo mismo Parece que Nos dedicamos A lo mismo Tengo una zona Ahí con el hotspot De Brauquilo November Que es mi En mi casa Y tengo otra Que es El de Radio Club De Chile Que es Que lo tengo Identificado así RPT Alfa Alfa Que también Tengo creados Los canales Pero Para seguir Con la idea Ocupo La misma nomenclatura Porque de repente Puedo crear Un grupo Esporádico Y copio La frecuencia Y la llevo A otro grupo Pero así sé Por donde estoy apuntando Por donde estoy saliendo Para mí Y para mis amigos Que yo les he explicado Esta nomenclatura Ha sido un poco Más fácil De entender Claramente Cada uno Es libre De escribir La frecuencia Como uno más Lo puede entender En su equipo Si es su equipo Y su metodología Solamente Recomendamos Esta nomenclatura Hola ¿Qué tal? Buenos días Aún Víctor Roa Hola Víctor Víctor Oye Saludos Espero que se encuentren Todos muy bien Yo por acá Día de descanso Oye Más o menos Así como He escuchado Bastante A los colegas De hacer canal Y todo el tema De lo cual Lo encuentro impecable Esta buena iniciativa Que hicieron ustedes Muchachos Y los felicito Pero como yo Lo he hecho Por ejemplo Como yo viajo Constantemente De aquí al sur En fin Yo tengo Hotspot Acá local Tengo un hotspot Personal Y tengo un repetidor También personal Y un repetidor Personal También en el sur Entonces lo que yo hago Es crear La misma frecuencia En todos los Hotspots O repetidores Que estén Bajo mi cargo Por ejemplo La trae Un colega También en Cristian Charlie Eco De Unión Fox De Noviembre Que es de Villa Alemana También me hizo Hacerle un hotspot Se lo programé Y todo el tema Y también lo dejamos Con la misma frecuencia Entonces así No No queda Digamos la entropía De estar cambiando Frecuencia Cada rato Entonces ¿Qué es lo que sería Ideal Por ejemplo Para poder Para que sea Más o menos Homogéneo En todos los grupos Quizás Fijar una frecuencia Cosa que después Si nosotros vamos De ciudad en ciudad No estemos No estemos cambiando De frecuencia Cada rato O de zona Cada rato Entiendo Víctor Perfecto Lo que estás Planteando Nosotros lo probamos Y por favor Corrígeme Si me equivoco Porque es parte De mi experimentación Nosotros lo probamos Y cuando hay Un solo hotspot Por localidad No es problema Pero si Dentro Voy a generalizar Dentro de una misma cuadra Hay tres hotspots Con la misma frecuencia Y al momento de transmitir Generamos un loop Sí, correcto Ese es el riesgo Ahora Técnicamente Hay una solución Para eso Que se llama roaming Que es motivo De otra charla Otro tallercito Que podemos hacer Como este Y poder explicar Cómo se configura El IPC Connect Que es roaming Entre los equipos Es lo mismo Que cuando uno Habla por teléfono Y se va cambiando Antena Y la señal no se corta Bueno Correcto En los equipos También podemos configurar roaming Que significa que Detecta La mejor señal Y se cambia Esa frecuencia Haciendo frecuencias distintas Entrando al mismo grupo De conversación Sí, correcto No, sí Encuentro totalmente Todo de acuerdo Pero Es por eso mismo Quizás De repente Que muchas veces Nosotros mismos Teniendo quizás Hotspot Que está Por ejemplo Acá en Copiapó Hay un hotspot local Que lo ministro yo Y está bajo una frecuencia Y nadie no ocupa Esa frecuencia En escrito rigor Y si yo tengo También un hotspot personal Acá No tiene sentido Que yo ocupe El hotspot personal Ocupo el hotspot local Y así me evito De estar Haciendo loop También En la misma frecuencia No sé si me entiende Sí Perfectamente Mira Para que no te sientas Solo en esa aventura Yo tengo dos Sum hotspot Y las dos las tengo Con la misma frecuencia En UHF Correcto Entonces uno lo mantengo En el auto Y otro lo mantengo En alguna chaqueta En algún bolsillo Por si se volvía Entonces Siempre ando Con la misma frecuencia Y ando con mi Cargador portátil Digamos Mi batería Para poder alimentar El hotspot El sumo spot Pero sí Están en la misma frecuencia Porque entiendo Por cierto Lo que tú dices Así que Necesitamos De crear nuevos canales Hasta con nuevas frecuencias Siendo que tenés La posibilidad De tú manejar La frecuencia Del repetidor De los hotspots Que mantengas Obviamente Lo mejor Es mantener La misma frecuencia En todos Evitar De crear más canales Pero como ya Dentro de la localidad Van a haber Muchos más equipos Y van a generar El loop Una Quería Generar Las IPS Icones La La itinerancia De los equipos Claro Una consulta Adelante Cristian Acá Cristian Charly Alfa 3 Charly Oye El tema El roaming Es la famosa Intolerancia ¿O no? Por supuesto Ok Y eso Eso sí se programa Localmente En cada equipo Sí Tienes que generar Los canales Y en vez de generar Una lista de scans Se genera una lista De roaming Mira Lo voy a mostrar acá No Si Si quieres O sea Es como para Porque yo algo Había mirado sobre eso Pero no tenía claro Y cuando tú haces El paralelo Con el roaming Me queda absolutamente claro Y ahora empiezo a entender La lógica Ojalá hubiesen millones De hotspots Que nadie tiene Cuidado de quién son Y uno Ocupara Digamos El modo Itinerancia De tal manera Que podría estar Conectado Con todo el mundo Prácticamente Y en cualquier parte Claro Para eso Para eso Tienes que tener Cargada la licencia De IPS Conecto Ah ok Y eso 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 Que es lo que Eso no Ahí me Te pediría que Explicara un poco Más La licencia De IPS Conecto Es lo que Le permite Al equipo Poder generar Producirla Y tener ansia Ah Y eso Esos propietarios De Motorola Sí Pero Pero Los equipos chinos No sé Cómo funciona Felipe No tiene El equipo chino Por lo menos El iVeons HD1 Que tengo yo No tiene Itinerancia O sea No podría hacer Esto Que La buena práctica De hacer Los míos Tienen Itinerancia Entiendo Que El El GT77 GT77 Me parece Que tiene Itinerancia El Radio Diti Sí También El Anitone El 878 El El 88 También Exacto Yo tengo Un Anitone Y un Vitech Que el Anitone Es de Vitech De Buffen También Tiene Itinerancia Pero una Pregunta Para que Tenga Roaming No solamente Tiene que Tenerlo El Equipo El El Walkie Sino que También Tiene que Estar El Hotspot Configurado Con Roaming ¿No? Para Hacer Roaming ¿O no? Dale ¿Qué? No Yo no tengo Configurado con Roaming Mi Hotspot Y lo Hago Sin Problema A ver Lo que pasa Es que Expliquemos Un poco El tema Del roaming Lo que Hace El equipo Motorola Es ir Buscando En todas Las Frecuencias Que tienen La lista De itinerancia En cual Se escucha Mejor En cual Recibe Mejor Y se Queda En ese Le pregunta El repetidor Cómo está Lo de RCCI Claro Le pregunta El repetidor Cómo va Qué señor Tengo Si tengo Una señora Sestable Entra A ese repetidor Ojos Pop Y de ahí Hace La comunicación Vale Vale Entendido Cristian Adelante Ya Cristian Esos hotspots Que tiene En su QTH Que son Bueno Son buenísimos Los hotspots Que tiene Usted tiene dos Por lo que yo Lo que llama mucho La atención Porque también Yo creo que Mi canal de radiofisión Como dice Porque tuve que enseñarle Un software Que no es Si ahora Habla del Francisco Perdí tu comunicado Me quedé Con que Estos son Bueno Esta es la versión Gringa Yo lo compré En Estados Unidos En 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 Outlet En el Ham Outlet Radio Ahora ¿Cómo se escucha? A ver ¿Cómo me escucha ahora? Bastante mejor Adelante Ya Ahora sí Felipe Bueno Bueno Como yo Insisto Yo le decía Que los hotspots Que tiene En su QTH Bueno Que son increíbles Pero Lo que yo me refiero También tuve que grabar En mi canal de YouTube También le tuve que enseñar No sé si Ha oído hablar del software Que se llama Pinot ¿Y qué haces con ese software? ¿Qué haces con ese software? A ver Ah El Pinot El Pianot Ah El Pinot Adelante Felipe El Pinot De verdad que no lo he ocupado Entiendo que es como un Ecolink Para radios digitales En celular Que te permite Recibir Y Transmitir Desde tu teléfono celular Pero no lo he ocupado yo Entiendo que se iba A bajar No sé No 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 Lo que yo me explico Es que Mira El Pinot Es como un sistema Así para DMR Así en software Porque yo no tengo En la computadora Incluso le tuve que hacer Un tutorial En el canal de YouTube Acerca del Pinot Ahora Lo que yo me quiero Plantear Es por los Por los Los hotspots Esos que tiene el colega Christian Que son increíbles Y entonces Esos hotspots Dicen que sirven Para poder crear servidores Para uno Comunicarse a nivel mundial Son parecidos Como las interfaces Christian Pero es que ahí Yo creo que nos estamos Alejando del tema del taller El tema del taller Es de la programación No No sé si sería bueno O sea Pasarnos al tema De los hotspots Porque el tema De los hotspots Te aseguro que da para dos horas Fácil Pero demos un resumen El hotspots Nos permite Interconectarnos Con la red digital El único nervósito Es interconectarnos Y darnos la salida A través de los TG Ya sean dinámicos O estáticos Entonces Quiere decir Que es parecido Como la interfaz Como para contarse Con Ecolin En la computadora Con el equipo Más o menos así Sí Yo mira Si hacemos una analogía Para mí El DMR Es lo mismo Que el Ecolin Pero en digital Con la ventaja Que podemos Identificar grupos De conversación Como no se conecta No Pero esto es en digital Es lo mismo Que cuando yo Cuando comencé Y me costaba entender El paso del análogo Al digital Yo decía Pero no entiendo Esto de los grupos Entonces Por favor El que exista Marría No venga a pegarme Un rayo Con la tontera Que voy a decir Pero es como yo Lo interpreté Mi analogía fue El grupo El grupo digital Es como el Whatsapp O sea Yo le puedo hablar A muchos O le puedo hablar A uno En mi caso Con mi portátil Si quiero hablarle A mi señora El Whatsapp Le busco ahí Mi señora Como la tengo grabada ¿Cierto? Mi amorcito Pero si quiero hablar Al grupo La familia Con familia Y le hablo a la familia Entonces Estamos hablando Del TG En este caso No sé Por 730 334 716 Que viene siendo El grupo familia Y un grupo directo Contacto directo Así como llamamos Al par Como llamamos El de desconexión O puedo llamar A Cristian O a Gonzalo Mira estoy en clase De su ID directo Así funciona Esa analogía No sé si me voy a entender Bien Ya no sé Eso está todo bien claro Cristian Si eso es lo que yo Estaba refiriendo No Porque También tengo que También tengo un video De mi canal de YouTube También de la visión Acerca del Pinot O pinot O allá en España Le llaman cacahuete Le llaman en España Pero Aquí en Chile Le llamamos pinot O sea Lo importante Es que así Tengo que enseñarle Un pequeño tutorial Acerca de los Servidores que hay A nivel mundial En mi video Ya aparece Que Tengo que enseñarle Los servidores Que hay Conestados a esos Sistemas del Hotspot Y ahí Dicen que están De todos los países Del mundo Y ahí Tengo que enseñarle Lo que es Enseñarle En español Y así después Con el código Que se yo Y todo eso Ahí para Para que uno Conectarse con el Ya se uno Identifica Desde ahí Voy a enviarlo Ahora al El 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 video También de YouTube Acerca del pinot Y ahí se da la cuenta Por quien Ahí lo vais a ver El enlace De mi canal Ya Bien Bien Francisco Te agradecemos Ahí tu ayuda Sin duda Le hemos echado Una mirada A esos videitos Para poder complementar Y porque Este es el primer taller O primera conversación Que tenemos En cuarentena Esperamos que Todos ustedes Se encuentren bien Sin ningún problema En casa Es un tema Que nos afecta a todos Y queremos Generar material Y este tipo De conversación Interacción Digamos Para que podamos Pasar la cuarentena Y mejorar Nuestro conocimiento Un poquito más Humildemente Nosotros Queríamos comentarles Cómo funcionaba El Parrot Cómo funcionaba El grupo de conexión Porque es la duda Que grande La mayoría De los colegas Tienen Respecto a la configuración De su equipo Cómo configurar El canal ¿Alguien tiene Alguna otra consulta? Hola ¿Qué tal? No, ninguna Permiso Alejandro Lima Lima Quiocho Delta Lima Golf Argentina ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien Gracias Alejandro Les comento lo siguiente Bueno, estuve Bastante alejado De la radio Hace unos años Me casé Me vine a vivir A otro QTH Bueno, recién ahora Estoy pensando Poner antenas En el techo Y tengo Un Handy Un YASU FT65 Que calculo Que no está Al alcance De lo que es DMR Pero bueno Hay muchos Handy Chino Dando vuelta Entro siempre A Mercado Libre ¿Ustedes qué Handy recomienda? No, bueno Acá teniendo en cuenta El contexto económico Argentino Está todo muy caro Pero más o menos Un Handy chino O hay otro Que nombraron hoy No recuerdo la marca Está en el orden De los 250 200 dólares Que tampoco sería Tan Inalcanzable ¿No? Teniendo en cuenta El contexto El contexto Actual Pero ¿Qué Handy Me recomiendan Como para introducirme En el mundo De DMR? Sí Perdón la interrupción Ahí le acabo De enviar El enlace De mi video Para el tutorial Acerca del Software De DMR P2 Gracias Francisco El colega argentino Luis Luis Olvide tu nombre Lima Wicke 8 Delta Lima Golf Delta Lima Golf Mira Nosotros Cuando uno Empieza No sé Nosotros siempre Recomendamos El más barato El más barato Que tenga las prestaciones Digitales Para poder comenzar Iniciar Y ahí uno va Generando la escalada Ahora Si uno quiere Comprarse un equipo Ya de última gama Alta gama Para radio Aficionado Vendrían siendo Los que tú tienes Felipe Yo uso Motorola Solo uso Motorola No tengo ningún equipo El norteamericano Motorola o un norteamericano No, sí Pero a él se refiere Con un equipo Para comenzar Yo no recomendaría Un Motorola Para comenzar Porque partidas No son bandos Son baratos Felipe Depende Depende Bueno Del poder adquisitivo De cada uno Pero el que salió bueno Y está bien recomendado Personalmente Esto es personal El iLunes HD1 por ejemplo Es un equipo Que no es muy caro Y que funciona bien Es un equipo IP67 Se puede programar Por el teclado O sea No necesitas De un computador Para programar el equipo Lo puedes programar En el mismo equipo En realidad El otro Que he tenido Buenos comentarios También Es el Aniton DS878 788 Algo por ahí Que es el que tiene Itinerancia El TIT También es bien parecido Al iLunes Los colegas ahí El Walter Que estamos mostrando El Baofen No me convence Mucho todavía La verdad El Baofen No sé Dicen que ha salido Bien bueno Que ha mejorado Que el 1801 Por ejemplo Está mejor Que el 1701 Pero a mí Insisto El problema Walter Adelante Disculpa Buenas tardes Buenas tardes Haciendo digital Desde el sur de Chile Mira El problema El Baofen Yo partí Como mencionaba De lo más chiquito De lo más grande Después Cuando uno parte En digital Uno parte Con Focos QSJ Yo le pongo Mi experiencia Partí con un Baofen El 5VR Que se nos puede enviar Mensaje de texto Después me pasé Al TIT El Monobanda El 380 Eso funciona espectacular Pero es la Monobanda Después me pasé El TIT Que se da muy buenas prestaciones Así que yo lo recomiendo Bastante Para los que quieran partir Después vienen los equipos Como ustedes decían El iLuz Y ahí empezamos Con gama alta Hasta llegar A los famosos Motorola La gracia que tiene Motorola Es que Es bien robusto En cuanto a audio La programación Es un poco más complicada Pero si ustedes parten De lo más chiquitito Hasta lo más grande Van a entender la lógica De lo que hablaban De IP Connect Y todas las otras Choriestas Por así decirlo Y otras Funcionalidades Yo creo que El resto de que estemos hablando Con otros equipos Van un montón de equipos Al salir incluso Tengo entendido Que salió un equipo nuevo Que es un equipo base Que es un repetidor digital Nos recuerdo en este momento Con la Cada hora Eso es lo que La gama debería Yo creo que Estamos tratando de buscar Cuando ya tenemos Nuestros hotspots Yo también aparte del hotspots Compré este otro No sé si alguien lo ha visto Que yo le llamo La jabonera Que tiene batería propia Y tiene pantalla Yo me lo he hecho En el pantalón de bolsillo Y dura 16 horas Sin necesidad Más allá De estarles compartiendo Todo el internet De mi celular Pero Es bueno Pero lo que es complejo Es la programación Como lo están diciendo Ustedes ahora Porque yo soy ingeniero informático Por eso lo pude hacer Pero para un usuario Como un usuario común y corriente Es un poco complejo Programar este aparatito Sí Por eso te digo que Por eso dije Delante Que la programación Del hotspot Va para dos horas fácil Claro Ahora Yo Breveamente Para terminar Para que ustedes Sigan El que tenga este modelo Que hay algún modelo Que tiene con pantalla Como el caso mío O sin pantalla Que tenga programada Por la programación Que me manda a pedir Yo le puedo enviar Mi CPCS Por así decirlo Mi programación Para que lo puedan 12 horas Mi correo electrónico Es la misma característica mía Charlie Ecosay Papo del Golf Arroyemail Y se lo mando Ni un problema Así que la idea es compartir Adelante nomás chiquillos Denle nomás Gracias Walter Gracias Walter Si acá en Santiago Hay hartos colegios Que tienen esa misma versión Lo trajo un proveedor Y Y ha andado bastante bien Efectivamente Ha tenido problemas Con Tiene problemas Con su configuración Pero parece que hay que Actualizarle el firmware Algo así Me comentaron Que actualizándole el firmware Mejorar El tema de la configuración De la facilidad Mira yo Lo tengo de forma El único detalle Que no le quería actualizar Porque dicen que Cuando lo actualizan el firmware Se bloquea la La planca madre Lo tengo con la versión De fábrica Lo compré en China Y el único detalle Respecto a los hotspots Que también tengo Lo otro en el lito Y estos cuentos Es que solamente Después compartimos Un sistema De una Un sistema Saludar Por así decirlo Ya Si yo lo tengo En configuración En este momento Compartimos Mi celular Y yo voy a En este momento Y lo comparto El wifi Tengo que meterme En la programación No como hotspot De conexiones De wifi Para compartir El único detalle Nada más que me encuentro Esto es espectacular Cristian Adelante Aquí Charlie Alfa 3 Charlie Lima Foxtrot Cristian Letelier Oye Una consulta Una consulta Aprovechar Sé que se sale Un poco El tema No es la idea Meterse en el hotspot Pero veo Que se maneja Muy bien Y una consulta Que a mí A mí me complica Rato Y me gustaría Entenderlo Más conceptualmente Que teniendo Tienes un hotspot Y tienes varios equipos Varios portátiles Ya Entonces No es necesario Tener varios ID ¿Verdad? No sé si puedes Explicar un poco eso Porque Yo creo que ese es un tema Común Que se presenta Cuando uno se empieza A meter en el DMR Y empieza a poner Una base En la casa Tiene otro portátil Le pasa otro portátil Y empieza Digamos A generar Entonces Eso me gustaría Si me puede Ilustrar un poco Sobre el tema De los ID Voy a hablar Antes de comenzar Con eso No sé si El colega El Lima Whisky 8 Delta Lima Golf Respondió Su pregunta Grupalmente Sí Perfecto Muchísimas gracias Acá Acá me anoté todo Y ahora estoy viendo Estoy viendo precios Y bueno Pero Muchísimas gracias Y bueno Sigo escuchándolos Con atención Ya Ya vale Ahora Respecto a la configuración De los host spots O de la zoom O de los Repetidores En mi caso Yo tengo tres Tengo los host spots Que transmito con 50 watts Tengo Y las dos Zoom spots Que las ando trayendo De bolsillo Las dos Las tres Los tres equipos Los tengo configurados Con el mismo ID A diferencia Que le agrego Un número al final Que está validado Por Brandmeister Que le agrego Por ejemplo My ID 730 0000 Uno 730 0000 Dos 0000 Tres Le agregué Un ID Un dígito más Que es el correlativo De la cantidad De dispositivos Que yo tengo Y esa es una buena Práctica Recomendada Por Brandmeister Ya no Perfecto No Lógico Lo otro Y en los equipos Instalas Un solo ID Sí Pero no lo transmiten Al mismo tiempo Claro Pero no se puede transmitir Al mismo tiempo Claro Porque si no detecta Ahí que hay duplicidad Y te lo bloquea Exacto Y ahí La idea además Es mantener Un poco La filosofía O el espíritu Del radioaficionado Que es Una transmisión Un identificativo Entonces si uno Estuviera transmitiendo Con un equipo Con el mismo ID Y el mismo No puede ser O sea Es como Permiso Permiso Hay un problema Que bueno Hemos tenido en España Y me imagino Que en Chile Pasará Llegará el momento También Que ya Nos faltan IDs Está completo Prácticamente Porque es Es todo Sobre 999 Entonces La solución Estamos empezando Ahora Los gestores De ID Internacionales Dándolos El cero Que aquí en España No se usa Bueno Lo usaba el rey Como eco alfa Cero Japón Charlie Juan Carlos Pero El tema Sería Hemos Solicitado Voluntariamente Que aquellas personas Como ha dicho Cristian Que ya pueden usar 0.1 Hasta el 99 Que son casi 100 100 100 IDs Es bastante Para una persona Que dejaran Voluntariamente Aquellos que tienen 2 y 3 IDs Que lo hay Y muchísimos Pudieran Pudieran utilizar Digamos Esa opción Vamos a ver Si prospera Ese llamamiento Porque creo que no Pero bueno Si no habrá que hacerlo Obligadamente La recomendación Actualmente Del grupo Que hace el registro De ID Por lo menos Los que nos atienden Acá Chile Entiendo que en Europa En España Son distintos Es que un radioaficionado No tenga más De dos IDs Incluso con uno Te puedes dar vuelta Ya Uno lo deja En la radio Y como dice Cristian Tu hotspot O repetido Si vas armando Le puedes agregar Un dígito más Tu ID Más un dígito uno Más dígito dos Más dígito tres Etcétera Lo ideal Es que un radioaficionado Tenga solamente Un ID Así es Vamos a ver Si conseguimos Porque a todo el mundo Le gusta tener el plurito De decir Tengo dos IDs Yo tengo tres Hay gente Incluso hasta cuatro ¿Para qué? No tiene sentido Es que el espíritu Cuando se van sumando Las buenas prácticas Y van entendiendo La metodología De trabajo De la red Ahí ellos solo Después van a dar Debajo sus indicativos Así es Van a quedar No los van a No los van a usar Los ID adicionales Sí, claro Van a quedar ahí En el limbo Finalmente en el limbo Correcto No sé si Si el colega Hernán Alcanza a servir Para todos Para todos Sí, por mínimo Bien No sé si algún colega Tiene alguna otra consulta Agradecerle nomás Pues Agradecer la idea Y felicitarlo Gracias Lo importante Lo importante Es que nosotros Queremos generar Más contenido Y hacer estas caluguitas Así Y no dar la lata De cuatro horas De cinco horas Y ni menos Hacernos ir a algún lado Y poder unir las distancias Con colegas De todas partes Agradecemos a los colegas De Argentina De España De Uruguay Que están conectados Hacemos una red Hacemos una red En frecuencias digitales Donde nos invitamos Y probamos La configuración De los equipos chinos Por favor Debo leer con los chinos Felipe nos va a ayudar ahora No, no, no No, no, no Silencio El micrófono Va a ser nano Mucha boya Viejo ¿Quién es el micrófono? La visión Que se olviden Es el micrófono A todos La consulta Desde la Serena Dame un segundo Dame un segundo Déjame silenciar A los demás Y te doy Vale ¿Para quién? Para ti ¿Ya? Ya, gracias Sí Un saludo cordial A todos los Que se hacen Presente En este video Les habla José Desde la Serena Charlie Echo 2 Romeo Tango Tango Tengo tapada la cámara Porque me encuentro En este momento En laborales Así que lamentablemente Me tuve que conectar tarde Así que me perdí Todo lo preliminar Es lo más sustancioso Entonces la consulta es ¿Esta video queda grabada O ya se pierde en el limbo? Eso sería Gracias Sí Está siendo grabada De hecho avisamos al principio Bueno, obviamente no estás al principio Está siendo grabada esta reunión Y además está siendo transmitida por Facebook Live Entonces en Facebook Van a quedar los videos disponibles también En varios grupos Por lo menos tres grupos Entiendo que los estoy compartiendo Así que sí Está grabada y está compartida en Facebook Muchas gracias Y en Facebook Felipe, buenas tardes Buenas Hola, buenas tardes Saludarlos y felicitarlos Por la La buena idea que han tenido Para lo que nos estamos iniciando En este tema Correcto Sería importante Si me pudieras repetir Tu correo Mi correo En mi indicativo CharlieEco3 FoxTroCharlieMike CharlieEco3 FoxTroCharlieMike ArrobaGmail.com Lo mismo que el de Cristian CharlieEco3 BravoKiloNovember ArrobaGmail.com Perfecto Yo te estoy Me estoy comunicando con usted Desde la comuna de Navidad Perfecto La autora Gusto de saludar Vamos a ver entonces La programación de los equipos chinos Principalmente Tengo que compartir la pantalla primero Ya Este es un Es un CodePlug Un CPS de inicio De hecho lo acabo de instalar en este equipo No lo tengo instalado Entonces así parte Normalmente La configuración de los equipos chinos Como hablaba Cristian Nosotros tenemos La información básica Ah Este equipo por ejemplo El HD1 Permite Permite Mantener más de un ID Pero como lo acabamos de hablar Un radioaficionado No debería tener más de uno Ya Normalmente lo que ocupamos Un radioaficionado Es un ID Este equipo Permite tener 32 ID Por ejemplo Esta función es muy Es muy A ver Es muy fácil de utilizar Para quien Por su trabajo Por ejemplo Tiene que ocupar otro ID O En otra función de radio Ya Cosa de que te vas cambiando automáticamente El Motorola Que es lo que no me gusta Los Motorola Te permite solamente un ID Y tenés que cambiarlo por software ¿Ya? Entonces Vamos a Ver el tema de los contactos Dentro de los contactos Que mandó Cristian Uno Uno es El parot Que sería Parot Y el ID del parot Es el 730 997 Ojo Que el parot Es llamada privada ¿Ya? Y el de desconexión Es llamada grupal Que es el 4000 Claro Me ubican que estoy No con el nombre Bueno aparezco con el nombre Aparezco del Pero esto me ubica No Se escucha Se escucha Deme un minuto Déjenme terminar Con la explicación Y vamos a ver Las consultas Silencia tu micrófono Gabriel Puedes silenciar tu micrófono Gabriel De ahí de tu teléfono Están mandando a la feria Tú lo puedes silenciar El Felipe Te lo puedes Poner mute Tenemos la Llamada privada Al parot 730 997 Y la llamada grupal A la desconexión De 4000 Dentro de Canales Dentro de Canales Vamos Déjenme mover la ventana Vamos a ir a las dos Flechitas Hacia la derecha Doble clic Y ahí te silenciado Ariel Doble clic Y nos permite Nos muestra la pantalla De configuración De un canal ¿No es cierto? Canal digital Etcétera Etcétera Y acá En contactos Nosotros le decimos Donde tiene que ir a leer El contacto Al cual yo voy a transmitir Obviamente Aquí en la frecuencia Le pongo la frecuencia De mi hotspot O del repetidor Al cual tengo acceso Tengo cobertura En mi ubicación Le digo El contacto Que voy a transmitir Es el paro Este radio También tiene función De GPS Lo otro El slot Para Como lo dijo al principio Vamos a repasar un poco Lo que dijo Cristian Todos los grupos Hasta tres dígitos Es una recomendación De la red Todos los grupos Hasta tres dígitos Van por el slot Uno De cuatro dígitos En adelante Van por el slot Dos Que son los locales Que se llaman Excepto Dos excepciones Que son el grupo dos Y el grupo nueve Que siempre van por el dos El grupo dos Y el grupo nueve Son locales Se activan solamente En el repetidor ¿Ya? Acá la radio También me permite Elegir el ID Con el cual yo quiero salir Y el código color El código color Generalmente Está dado por el repetidor Por la configuración Del repetidor Eso lo tienen que preguntar Usted al administrador O al radio club En particular Donde esté Instalado este repetidor Normalmente esta información Es pública No es tan privada Así como para los radioaficionados Ahora Aquí en Chile Lo que yo he visto Es que se mantiene Siempre el color uno ¿Ya? Entonces acá tenemos Por ejemplo El panel El paro Denme un segundo Vamos a admitir A las personas Que están llegando Y acá le ponemos El nombre El nombre Sería Fogto Stalimai Ayúdame Cristian Fogto Stalimai El paro Paro 2 La nomenclatura Está en silencio Ahora Perdón Sería Charly Cotré Fogto Stalimai 730 997 Espacio 2 Perfecto Para aplicar Lo que acabamos De hablar Con Cristian Ese es el primer canal Que creamos Nos vamos al siguiente canal ¿No es cierto? La frecuencia Le insisto La frecuencia Depende del repetidor Y aquí vamos a Fogto Stalimai El 4000 Slot 2 Slot 2 La radio que quiero ocupar Que va a ser siempre la 1 El color Generalmente acá en Chile Es 1 Depende del repetidor O del hotspot Como esté configurado Me voy a los contactos Prioritarios Y le digo que me quiero conectar Al desconexión Con esto Ya tengo creado Tengo creado Los dos canales Que me ha hablado Con Cristian ¿Ya? Ahora Me equivoqué Vamos a crearlo Lo que pasa es que Si lo creo ahí arriba En BFOA O en BFOB Es la pantalla De inicio De la radio Entonces no los voy a ver Para agregarlos A una A una zona Pero lo hacemos rapidito Slot 2 Color 1 Priority Paro Listo Entonces ahora en la zona Me va a dar la opción Cuando abra la zona Entonces La zona Por ejemplo Le vamos a poner FoxTorchal y Mike Que va a agrupar Todos los canales Que tengo yo Con todos los grupos Que vaya a crear Y acá me da la opción De elegir el paro Entonces Las zonas Son Finalmente Agrupación de canales Eso es lo que hace una zona Si yo quiero por ejemplo Yo quiero por ejemplo Agrupar No sé Los canales digitales En una Pongo la zona Zona digital Tengo los análogos Tengo los repetidores Y etcétera Etcétera Así como Sea necesario Ponerle Crear zonas Para manejar los canales Que yo tengo en el equipo Ya Lo bueno De esta De esta El audio Felipe No te escucho por acá De este CPS Los demás Tampoco me escuchan Yo escucho perfectamente Yo te escucho bien Yo escucho perfecto Ah perfecto Y si se escucha ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Es verdad? Entonces Vamos a seguir con Lo bueno de este CPS Es que te permite Importar los contactos Hay varias páginas web Que ofrecen el listado De contactos Completos de la red Esta radio Me parece que quedó En los 100.000 Puedo equivocarme Pero quedó En los 100.000 Contactos aproximadamente Puede que haya aumentado No lo sé No me he actualizado Un poco ahí Con el firmware 200.000 Si actualizas el firmware 100.000 ¿No es cierto? 200 200.000 200.000 Perfecto Perfecto 200.000 Esa información Yo no la tenía Muchas gracias Lo otro bueno De esta radio Es que Al hacer un canal Y yo indicarle Cuál es el El contacto Al cual quiero llamar Automáticamente me asume La lista de recepción Al contrario de los Motorola En los Motorola Yo tengo que indicarle Cuál es la lista de recepción Que van a admitir En ese canal Si el contacto Es igual Al que yo tengo Para transmitir La radio me va a escuchar O va a abrir el Squelch Y yo voy a escuchar Al interlocutor Al operador O al otro radio aficionado ¿Ya? Ese es principalmente Cómo se configura Cómo se programa Un Iliuns HD1 De los chinitos Que le llamamos nosotros ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Yo tengo una consulta Dígame Para el tema El GPS Ahí tiene que No basta habilitarlo Si el equipo Tiene GPS El portátil Ahí tiene que tener Una función El repetidor ¿Es correcto No, Roger? No Todo repetidor Te va a retransmitir La información de GPS Lo que sí Aparte de configurar El portátil Tienes que configurar Tu self-cape Que se llama Que es tu perfil En Brandmeister Para decirle Yo voy a transmitir Por GPS Por lo tanto Me tienes que escuchar De hecho hay un Un intervalo de tiempo También ahí Que se configura Pero el repetidor No tiene que estar configurado Para recibir GPS Ok Muchas gracias Pero en Brandmeister Hay que decirle Que uno Está utilizando Esa función Felipe ¿Podemos decir Que el GPS Es una transmisión más? El GPS Es una transmisión más Que va por debajo De hecho no es modulación Recuerden que El DMR Permite mensaje de texto Mensaje de ubicación Y el tráfico de voz Claro Seguramente Seguramente De abajo Envía la latitud Envía la posición Envía dos números Y eso lo toma El Brandmaster Y lo muestra Correcto Claro Felipe Dígame Ya Por acá Julián Desde Julián Chabria Alfa 7 Cierra del Papa Hola Julián Felicitarlos Una vez más Por las actividades Que ustedes desarrollan Y que nos benefician A muchos Primera vez Que entro Algo así Y estaba Escuchando muy atento Mira Tengo dos consultas La primera es Si lo que Ustedes tenían ahí En apunte Como en un powerpoint Lo van a enviar A los correos O lo van a dejar Público De alguna parte Y lo segundo es Con respecto Al tema De la Junts Como decían ahí Recomendaban Que eras Los mejores De los chinitos Es el que yo Quiero tener Más adelante Entonces Me recomiendas eso Esa es mi pregunta Adelante Ya correcto La presentación Que hizo Cristian La vamos a mandar A un correo De hecho En la página Del Radio Club Hay un link Con un formulario Para que ustedes Ingresen su nombre Y su correo electrónico Vayamos coleccionando Así los correos electrónicos De todos los participantes Y podamos hacer El envío Masivo Digamos De la presentación A sus correos Y obviamente Ahí vamos a ir Enviando más información Con respecto A las Próximas charlas Con respecto A The News Si Un buen equipo Es un IP67 Tiene Salida de 10 watts En VHF Y 8 watts En U Es un equipo Dual Band DMR Yo como te digo Lo recomiendo Este se me cayó De la torre Del Radio Club Bajó dos pisos Y todavía está vivo Así que No es mal equipo Andado bien Y lo bueno Que Ahí ya nos vamos A meter En otro tema Pero lo bueno Que la empresa The News Está muy conectada Con el tema De los radioaficionados ¿Ya? Está haciendo Equipos para radioaficionados Y no comerciales ¿Ya? Así que están Recibiendo ahí Por lo menos Me ha tocado Que ha recibido Hartos comentarios De no tanto Radioaficionados de Chile Sino que radioaficionados De todo el mundo Que le dicen Por ejemplo Oye podéis poner No sé El botón más arriba El botón más abajo Podría ser un acceso Directo a la zona Vamos metiendo Más ideas Al software De hecho también En un minuto Este equipo No tenía Función de GPS En la red Grandmeister Y fue tal La solicitud De los radioaficionados Que tenía que tener Que ojalá Implementara la función Al final salió Y al final Ahora tiene Función de GPS En la red Grandmeister Entonces Es gusta mucho Lo que es Las peticiones De los radioaficionados Es como un código abierto También lo que había Escuchado yo Era de que Si mantenía Sin necesidad De utilizar El tema del GPS Que consumía Mucha batería Yo no sé Si eso es para Todos los equipos O solamente O sea En lo particular A mí La batería Me dura Cinco días fácil Fácil La idea Bueno Yo no estoy Estando metiendo Todo el día Y a cada rato Pero con GPS No tiene mucha diferencia De hecho Estuve en algún minuto Para probar las configuraciones Estuve como Dos, tres días Y la batería Me duraba lo mismo Casi Así que no Gracias Pacanudo El motorola Me dura dos días Con suerte Americano Podrías repetir La marca El equipo Por favor ¿Perdón? Felipe Una consulta Podrías repetir La marca El equipo Por favor Oscar Repíteme por favor ¿Pudrías repetir La marca Del equipo? Ailunz 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 Consulta Consulta Dígame Ahí está Pantalla Alfa Chile De un minuto Alfa India Lima Uniform November Charlie Echo Es que no tiene La marca Copiado Perfecto Muy amable Gracias Por favor La marca Y el modelo En forma más lenta Para poder Escasar a tomar Notas Por favor La vamos a escribir En el chat Ahí está Perfecto Ailunz HD1 Eh Cristian Walter Dale Mira Una Idea Yo de repente Soy idea Así que me gusta Tener lo que se llama La lluvia Idea A través del Radio Club Chile No se podría hacer Una especie de convenio Para que los equipos Ailunz Que no son baratos Puedan ser un poquitito Con una especie Entre comillas Con un Valor más bajo Para radioeficionados Autorizados Para que uno Pueda De igual Estoy interesado Comprar Ailunz He escuchado Harta buenas referencias Pero ya tengo Tantas cuestas Juegos He invertido en el equipo Que Compro un equipo más Y me enseñaron A mi hermana A mi Vivir Atrás con el perro A mi Todos me contaron 15 lucas Vamos a consultarlo Eso Walter Vamos a hablarlo En el club Con el directorio Vamos a hacer las consultas Porque No sabemos si comercialmente Tributariamente Socialmente Políticamente No sé cómo Se llevaría eso a cabo Pero Vamos a hacer las consultas Y respondemos ¿Un consejo Con respecto Para la compra De la Ilunz? Adelante Daniel Adelante Mira Comumente Ese equipo Vale 200 200 y algo De dólares Pero En Aliexpress Cada tanto Hay que tener Un poquito De paciencia Lo sacan En una oferta Como en 160 dólares Y viene con Cargador Para batería Viene con Micrófono De palma Viene con Doble Antena O sea Sacan un paquete Donde viene Completo Con todos Los accesorios Y además A un precio Bien ventajoso De alrededor De 160 Y tantos dólares Y si no Está como en 200 Pero Ahí lo bajan Y viene con Todos los accesorios Es una buena opción Y otro comentario Más Es que El Ilunz Es un equipo Sólido En cuanto a que No falla Es un equipo No tiene Hay otros equipos Como Supongamos El Anitone Que tiene más Cosas para Experimentar Que viene con Más cambios Que le están Actualizando Cada tanto El firmware Y le van Agregando Opciones Mucho más rápido Que lo que lo hace Ilunz Ilunz lo ha hecho Solo una vez Ha adaptado El firmware Pero tiene la gran Ventaja de que Es sólido Y que funciona bien El que le gusta Experimentar El que le gusta Ir viendo cambios El que le gusta Ir viendo cosas nuevas La opción Del Anitone Es una buena opción Que tiene itinerancia Y tiene otras cosas más Pero tiene el inconveniente Que hay que tener Mucha paciencia Porque cada cambio De firmware Después Hay algo que se tranca Y tiene que probar Esperar que salga Una nueva actualización Que arregla La actualización anterior Que quedó mal Y demás Pero hay mucha gente Que le encanta eso Y para que sepan Que el que le gusta Estar experimentando Quizás El Anitone Es una opción Mejor Y el que le gusta Algo que no falle Algo sólido Y que funciona bien Yo me voy por ahí De todas maneras Perfecto Ahí lo estoy compartiendo En pantalla La imagen Permiso ¿Alguien pide permiso? Adelante ¿Qué tal? Buenos días O buenas tardes ya Freddy Mi nombre Titular de la Shally Alpha 7 Víctor Whisky Delta Estoy por Puerto Montt Hola Freddy Mira Bueno Yo tengo un TIT Un Retevi Un Romeo Tango Tres Sierra Y mi Hotspot También tengo Un Motorola Dentro 100 Con lo cual Hago digital Pero fíjate Que yo tengo Un equipo De la línea Ya eso El FTM 3200 DR Ya Y me he visto En la imposibilidad O no No soy muy Muy este Dado con la tecnología Uno tiene su año ya Y va evolucionando De alguna manera Aprendiendo Yo estoy más He aprendido De la radio En forma más práctica Con pera y manzana Te diría yo Pero me gustaría saber Si Si El Yaesu De fusión Que tengo yo Lo puedo hacer funcionar Con mi Hotspot O O da para O da para otro curso Gracias ¿Dónde estoy ahorita? Dale, dale Si El Yaesu En forma digital Que es System Fusion Y protocolo Si te permite Hacerlo Funcionar Con tu Hotspot Lo que si tenemos Que entender Es que De por si Los caminos De System Fusion Y de MR Van separados Es decir No te vas a poder Comunicar De tu Yaesu A tu Motorola Ya Si puede ser Felipe Lo otro El resto Que Hay mucha No te escuché nada Espérame Que están pasando Los bomberos Escuchen Ah En tu casa Me siguen los Están pasando Por acá abajo Así lo escucho yo Todos los días Espera Deja que pase Nos faltan Esos bomberos Hay bomberos En el grupo También Más cuidados Los bomberitos Le está echando La culpa Al Al Orlando Parece que pasan Por el medio De aquí en el living Ya Entonces El Yaesu Si va a funcionar Con el Hotspot Pero son carriles Distintos Yaesu Funciona por System Fusion Y DMR Bueno perdón Motorola Funciona por DMR De por si Solos No se van a comunicar Entre ellos No te vas a poder Comunicar con el Yaesu Con el Motorola Pero lo que si hay En la red Son unos puentes Que le llaman Unos bridge Que son unos A ver El System Fusion Funciona con Salas Y esas salas Están conectadas A un grupo De DMR Entonces Vas a poder Hacer el puente Entre Yaesu Y DMR A través de los Bridge A través de los Puentes Pero a tu consulta De que si El Yaesu Va a funcionar Con tu Hotspot Si debería funcionar Ya Gracias Me queda claro Quisiera hacer una Agotación Disculpa Una Una acotación Aquí Charlie Lima Foxtrot Si funciona o no Ahí tienen que tener cuidado Porque hay varios Que se han clavado Comprando Hotspot Barato Que hay una Oferta gigante Depende del Hotspot También Entiendo que Depende del Hotspot El Hotspot Permite o no permite Trabajar con fusión Y con los distintos Modos digitales Esa es mi observación Si Correcto Depende del modelo Hotspot Ahora Normalmente Bueno yo funciono Mucho con el Piestar Con la MMM La Piestar Y es que tiene Multimodo Claro Ese si Ahí te va a la segura Pero hay que tener cuidado Porque hay varios Que he escuchado Oye pucha No me funciona Y claro Hemos ido a revisar Ahí el Hotspot Y el Hotspot No maneja Ese modo digital Y ahí no hay nada Que hacer Correcto Correcto Permiso Hay respecto Del Piestar Hay una opción Que una modificación Que hizo el Cualfa 7 Eco Eco Gracias a Andy A un paisano vuestro De Chile Sí Andy Lo conocemos Permitió Hizo una Un script Ahí para permitir El uso De equipos De equipos De fusión En DMR Y viceversa Inclusive con otras modalidades Como NXDN O P25 Y este compañero Eco Alfa 7 De Eco Eco Ahora voy a pasar La imagen Donde se puede Subir O bajar Mejor dicho Y ahí se puede Obtener Una modificación Del Pistar Para poder utilizar Los equipos Directamente Sin problema No necesitas Bridge Ni nada Simplemente Tu propio Hotspot Te lo permite En este caso Mira Había Había Pero No la he ocupado En realidad Buen dato Me estáis dando Porque Me estoy desayunando Con este tema Sí Bueno Pues ahora pongo Ahí la La modificación No es muy querida Por Andy Por el otro Andy El que lleva El que lleva El Pistar El inglés Pero Pero bueno Funciona bien Y la gente Aquí en España Lo está utilizando Mucho Inclusive Puedes Puedes enviar Posiciones De APRS A través Del propio Equipo De la red DMR Usando un equipo De fusión Inclusive Está trabajando Para enviar Imágenes Desde la red También De fusión A DMR Como lo hacen En fusión Así Perfecto Bueno Andy Andy Un buen amigo Nuestro De hecho Colaboramos En bastantes grupos Trabajamos Él Nos enseña Harto Andy Me saco El sombrero Como dice El colega De España Él está Trabajando Contantemente Mejorar Los firmware Y sacar Mejora Y es un Fuerte Colaborador Con Pistar Y con el firmware Para la DMDM Así que Lo invitamos Llamamos Andy No sé si estará Lo busqué A ver si se había Conectado Pero por tema De tiempo A ver si Se iba a conectar El costo De este curso Incluye Les voy a pasar El dato Incluye El que tenga Problemas Para la configuración Nos podemos Conectar Remoto Por TeamWeaver O alguna Herramienta Y ayudarlo Remotamente Para la configuración De su equipo Sin ningún problema Incluye esto Por 30 días El precio Sin ningún problema Sobre todo A los colegas De España Ya que pagaron En euros Dame un minuto Felipe Una consulta Por favor Felipe Adelante Manuel Felipe Buenos días A todo el mundo Oye Quería interrumpir El curso Lo estoy dedicando Alentamente Pero Tengo la siguiente duda Muchos han explicado De que el Fucho La lleva Y que DMR De Motorola No pasa nada Entonces la pregunta es ¿Por dónde voy? ¿Por Fucho No por Motorola? Son cosas distintas El DMR Esa es una opinión Personal Del que la emitió Hasta ahí Yo veo que DMR Se está moviendo Mucho más en Chile Que Fucho De hecho Hay más repetidores De DMR Que Fucho Ahora Otros dicen Que el audio Mejor en Fucho Que funciona mejor En D-Star Etcétera Etcétera Sí Puede ser Y yo no No estoy en contra De eso Pero son Tres opciones Que tenemos Lo bueno Que ahora Como hizo Fusego Alfa 8 De Cueco Se están funcionando Entonces puedo transmitir De Fucho Una DMR Y de DMR A Fucho Entonces Esa disyuntiva Ya no deberían Tener ¿Qué atrás? ¿Qué atrás? Permiso Oye Yo Es una opinión Personal Yo he tratado De averiguar Harto O sea Me gusta leer Y he tratado De investigar Yo ocupo DMR También tengo Fusion Porque me cayó Me cayó Nomás Porque viene En el Yaesu Que tengo En el 991 Lo he utilizado Con un repetidor Desde Desde Lituéche Yo tengo Una estación Ahí Y me comunico Con la gente De San Fernando Que tiene un repetidor Y a eso También Muy moderno Con Fusion Y Yo lo que les puedo comentar Puedo estar equivocado Y me Y me pueden corregir Pero Pero a lo mejor Si sirve Como aporte DMR Está liderado Por Motorola Y está pensado Desde su inicio No para la radioafición No para nosotros Como radioaficionados Los Heim Radio Que le llaman Los gringos Está pensado Para uso comercial Tiendas Equipos De Equipos Digamos Grupos De Seguridad Tiendas Grandes En Estados Unidos Donde hay departamentos Donde yo no me quiero Estar comunicando Que todos me escuchen Sino que hago Hago redes Internas En cambio Fusion Está más pensado Para 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 los radioaficionados Ok Yo he utilizado Fusion No mucho Lo he utilizado Ahí con la gente De San Fernando Y realmente O sea Yo apreté Dos botones Puse la frecuencia Y me puse Y me puse A conversar Ok En el caso De MR Yo creo que me pasé Un mes Antes de entender Y pidiendo ayuda Muchísima ayuda Eso es lo que Les puedo comentar De MR Es más de uso comercial Está pensado Para 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 más privacidad Y Fusion Está pensado Para usar La tecnología digital Pero más abierto Más 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 En el mundo Que vivimos Nosotros De la radioafición Eso es lo que Puedo aportar Perfecto Cristian Estoy de acuerdo Contigo También he escuchado Los mismos comentarios Antes Yo no tengo Fusion No he tenido La costura De poder comprarme Un Fusion Todavía Pronto lo hay Depende Que cueste 15 lucas Con el costo Del curso Lo hacemos Es lo mismo Es lo mismo Que comprarse Equipos Diferentes Marcas O sea Va a depender Digamos De las lucas Va a depender De las funciones Y de lo exquisito Que sea uno También Con esos equipos O de lo que Quiere uno O de lo que Necesita hacer Exacto Y este hobby Tan grande Que tiene mucha rama Y cada uno Busca Busca su camino Y no necesariamente Se va a topar Con el del lado Entonces Yo partí Aprendiendo Con un Vox Sur Y me quedé Pegado Con un motor Y Porque si es el equipo Que he comprado Que obtuve Y todavía no tengo Y que te costó 15 lucas Además me costó 15 lucas Y si me compré Un curso El problema Va a ser cuando Mi señora Lo quiera vender Oye Dale Dato Hombre Permiso Adelante Heriberto Adelante Don Heriberto Oye Mira Yo pienso Yo estoy totalmente De acuerdo Con lo que De usted Evidentemente Pero Mi opinión Sería Que nosotros Debiéramos Irnos Donde haya Más repetidores De tanta Lo que sea Más común A efecto De Si uno Tiene un equipo Ir donde haya Mayor grupo De radioaficionados Dispuestos A utilizar Dicho sistema Eso es todo Gracias Hoy día Don Heriberto Yo creo que El camino Es de ver Es bajo costo Yo tengo un hotspot Habilitado Con una Raspberry Una plaquita Una MMDM Que me costó Como 20 lucas 15 para no salirnos Del precio Y una radio Y una 5100 Y una radio 5100 Que compré usada por ahí Entonces 15 lucas No, no Eso me costó Como 20 Porque estaba buena Entonces Ese costo Ese costo Y yo considero El bajo Para Versus Un repetidor Fucho O un repetidor Fucho Como monomodo Yo creo que Nuestro camino Como radioaficionados Va a la experimentación Y poder tener Una amplia gama Donde poder movernos Y hoy día DMR A través de esto Nos da esa posibilidad Ahora Lo bueno Es que el MMDBM Es multimodo Entonces Un repetidor MMDBM O un hotspot MMDBM Te va a atender Te va a atender Los tres modos Más utilizados Que es DMR System Fusion Y P20 Perdón De Star También tienen P25 Entonces Al ser multimodo Ya no dependes De quien De un repetidor Monomodo Como experiencia Si me permite Felipe Nosotros en el Radiclub de Chile El Radiclub Que me representa Y nos Y vos con esto De la cuenta Y estas cosas Teníamos instalado Un repetidor Fucho De muchos años Y estaba funcionando Como baliza Si no me equivoco Felipe No estaba funcionando Pero estaba ahí Estaba conectado Al final Nosotros desconectamos Ese fucho Es monomodo Y conectamos Como en la BBT En la foto Como esto ahí Lo voy a mostrar En nuestra estación digital Con dos 5100 Una Raspberry Y un módulo de BBB Eso permitió Que le diéramos Más cabida A más radioinflacionados Con distintos modos Y a un costo Mucho menor Incluso hasta De mantención Porque si se quema La Raspberry 20 luquitas 20 luquitas Que es una Raspberry La cambiamos Si se quema La 5100 Buscamos por ahí Los cachorros Aparecen una 5100 Pero yo creo Que el costo De un repetido Monomodo A esta altura Yo invertiría En un último Pensando en radioaficionado No estoy pensando En nada comercial Ni nada para mí Sino que para los radioaficionados Para la comunidad De radioaficionados Para poder llegar A más A más colegas Permiso Adelante Mira Chale Delta 5 Bravo Sulu Chale Concepción Chihuahua Específicamente A modo personal Y a modo En lo que se ve Acá en la zona 5 La mayor cantidad Son DMR Fusion Y el otro sistema Se ve poco También hay que pensar En otra cosa Que los costos De accesibilidad De un equipo Casi todos Están en DMR Por lo tanto La tecnología Que más se utiliza Y se está utilizando Es DMR En cambio Los Fusion Se ve poco Porque los equipos También no traen Esa opción Si tú buscas La gama De los equipos Baufén Que son los más económicos Tampoco la traen Solamente vienen Con DMR Esa es Mi opinión Gracias Chale Delta 5 Bravo Sulu Chale ¿Alguna otra colega Que quiera dar Una opinión? Germán me parece Que tenía la mano Levantada Germán De Panamá Si no me equivoco Oye Les cuento Que hay 85 84 colegas En línea Muchos están sin cámara Nos están escuchando Un saludo a todos ellos Y esperamos No aburrirnos Aquí en esta Conversatoria Adelante Los Andes Adelante ¿Qué tal? Buenos días Buenas tardes A todos los que están Mira Mira Voy a rodar Mi experiencia Empecé Con DMR Con Mototurbo Con Hotspot Y después Me llegó Un Hotspot UHF Este lo Bueno El mototurbo Es Venom No era No era Dual Van Y por ahí apareció Un FT2 Un JASU FT2 Así que lo Configuré Como En UHF El El JASU En el modo Fusion Y luego Por decirle De algún modo Lo linké Con DMR O sea Y el Y el DMR Que lo tengo Con el mototurbo Lo hice lo mismo Con Fusion O sea que Si alguien O yo mismo Entro por alguno Voy a escuchar Por ambos Por ambos modos Que es lo que Algo así Algo así Lo que tengo Uno Como te digo En Fusion Digamos Como modo Principal Y el otro En DMR Como modo Principal Pero El DMR De pie Estar Digamos Que te da La opción Digamos De Entrar por un modo Y salir por otro Lo Así Lo tengo Configurado Ya uno Entra por DMR Por DMR Estar por DMR Y por Fusion El otro Que es UHF Entra por Fusion Sale por Fusion Y por DMR Y Sin ningún problema Sin ningún problema Con En cuanto a eso En cuanto a lo A los ID Que se hablaban Con el DMR Lo tengo con un ID Y el En Fusion Lo tengo con otro ID Y yo creo que con eso Es suficiente No Tal como comentaban Para que tanto ID En algún momento Esos son mis comentarios Cristian Adelante Gracias Luis Charlie Delta 2 Lima Golf India Por los Andes Si mi memoria no falla Oye Luis Sería importante Que nos pudieras compartir Esa documentación De esos De esas cruces Que hiciste entre Fusion Y DMR Suena bonito Yo lo asocié Con los Con los Back to back Pero al parecer No iba por ahí Así que Si no fuera molestia Y poder compartir Esa información De alguna forma Para poder experimentar Sería Macanú Claro Está puesto ahí En la pizarra Del chat de grupo Ahí tienes Ahí toda la La información Inclusive la imagen La imagen completa Está un poquito Más arriba Ahí puse Lo que es Creo que es un poquito Complicado El El hacer un copia y pega Del Dashboard De la pizarra ¿No? Pero bueno No sé Estoy mirando Alante Edgar O sea Walter Perdón Sí Yo no lo veo Ya Mira Consulta Porque ahí Tocaron el punto Que yo estoy trabajando En esa área Lo que pasa Que el cambio de RICAP Por no decir Que hay poco Reaccionado en digital Yo mi hotspot Lo que he logrado hacer La antenita Que traía De partida Como yo tengo Solamente motor Porque yo también Los compro En 14990 Tengo Móvil Y base Y todo el cuento Por la estabilidad Más que nada Son los montos No voy a mostrar En detalle Igual tengo Los TIT Y todas las otras Pero trabajo más Los motoros Tuve que Dejarlo de enviar Entonces muchas veces La gente piensa Que los hotspots Como vienen Preconfigurados Para UHF Tienen el miedo Que les va a pasar algo Yo a título Personal dije Si se quema la cuestión Se quema Y lo reconfiguré Para UHF Hay rangos Dentro de Así como todo el espectro Radioeléctrico Tanto para UHF Como para UHF Para los modos digitales Cuando usted Programa su hotspot Tiene que quedar En los 145500 Los 145700 Si mal no recuerdo Por ahí va el tema En UHF En UHF parece Que está En los 433 A los 433500 Por ahí anda Al cuento Lo otro Que yo La antenita Chiquitita Que tenía La mini UHF Primero le conecté Una Nagoya Esta como Chinas Que venden En todos lados Y Listo Ni un problema Empezó Tenía más cobertura Me dio como Una cuadra y media Respecto al QTH Y después Carepalo Le conecté Una antena Do albandes Que tengo Solo al QTH 16 metros de altura Y me dio 15 cuadras A la redonda Siempre saliendo Que la misma potencia De miliWatt Que tiene el hotspot Entonces ¿Qué estoy haciendo Yo ahora? Experimentando Estoy haciéndole El tema Vendo Cómo lo puedo Aumentar la potencia Y tengo entendido Que al hotspot Por lo que He logrado Entenderlo un poquitito Por internet Uno le puede adosar Una pequeña Como una interfaz Y tú puedes conectar Un equipo de radio Un Pro 5100 Me parece Y ahí uno podría Tener una cobertura Como una especie Un back-to-back A nivel local Por ejemplo Acá en Villarrica Poconso Yo coloco un back-to-back Prácticamente Toda la gente Que tenga digital Se podría conectar A ese back-to-back Y podría salir Por DMR A la sala 730 Por así decirlo Al TG 730 No sé si alguien No sé si alguien Ha experimentado Por esa área Donde compran Los aparatitos La otra vez Lima Whiskey Uniform Me dio una página Donde vendían Los oficiales No los chinos Y costaban Con alrededor De 180 dólares En la interfaz El drama No es tanto El valor Sino que Cómo lo configuro El tema Por ahí va el tema No sé si alguien Tiene experiencia Al respecto Cambio A 15.000 14.990 Aprendan Felipe ¿Tú lo hiciste así? Yo compré El gringo En la página Ham Radio Outlet Ham Radio Me costó 120 dólares Una cosa así UHF Se sangró 14.990 Y después Lo Traducido en plata chilena Es eso Y después me compré 15 lucas Me compré El con pantallita Felipe ¿Tú hiciste algo así? ¿No es cierto? Que es lo que yo Te había comentado La otra vez Algo así ¿El repetidor? Sí Sí, pues el repetidor Que está en el Radio Club En este minuto Es una MMDBM Con dos Pro 5100 No, no, no Lo que te decía El repetidor De Del Hotspot ¿Te acuerdas Que yo te había dicho La misma idea Que tenía el colega No me acuerdo el nombre Disculpen De Para hacerlo en la casa Pero tú me dijiste Pero es que Por eso Hay Hotspot Que Tienen la radio En sí Digamos Que son las jaboneras Que le llama Walter Y estas vienen Con la radio incluida Dentro del Hardware Lo que pasa es que Aquí viene Esta Viene con la batería Incorporada Y con la radio Y con la radio Ah claro No, pero A lo que yo menciono Que yo lo que estoy Experimentando ahora Para no tener Tantos hotspots Que de repente Muchos colegas Inviertan mucho QSJ Para comprar Hotspot Sino que solamente Inviertan QSJ Para cortar Portátiles DMR Es que yo Tengo todo mi sistema Armado Lo único que necesito Ampliar la cobertura De potencia El hotspot Para conectar Un 5100 Y tirarle unos 20 watts Y listo Pero eso es lo que Todavía no logro hacer Eso es lo que te digo Que el hotspot Depende del modelo Del hotspot Que estás ocupando Hay hotspots Que vienen con la radio Incluida Que es tu jabonera Viene con la batería Y radio Incluida dentro del hardware Y hay otro hotspot Que te permite Conectar radio Y traer el módulo Incluido El módulo de radio Y hay otros Y hay otros NMDBM Finalmente es la placa De NMDBM La que debes cambiar ¿Ya? Y hay otro Que es para conectar Repetidores 2-5100 Pero es la placa MMDBM La que se cambia O la que tiene Una configuración distinta Un hardware distinto Que te permite Conectar una radio externa Por lo tanto No te permite Hacer el hardware Que tienes Como jabonera Que le llamas tú Ya Ahora ese BBM Que ya viene listo Para llegar a conectarlo Lo puedes colocar en el chat Para ir viendo Para si puedo Juntar los 14 990 En el chat Ya Para ir viendo Porque tú sabes Que esta cuestión De la crisis Voy a tener que Recibir Una docena Esta semana Comer medio docena Y juntar la plata Para el MBM Lo malo Lo malo Que viene de afuera Entonces va a demorar Como Pero mira Busquen Busquen Ham Radio Toys Ham Radio Toys Tú me lo mandaste Felipe ¿Te acuerdas? Ham Radio Toys Es un chinito Que está armando Estas placas MMDBM Que es la recomendación Que me dio Andy De hecho Violet Alpha Uniform ¿Cachai? Este chinito Está trabajando bien Con componente Digamos Durable ¿Cachai? Y la placa Que necesitamos Está en 122 dólares Con la Raspberry Incluida Y sin la Raspberry Cuesta 59 dólares Permiso Felipe Dígame Señor Buenas tardes A todos los colegas Por acá Por Coquimbo La Charly Alpha 2 Charly Zulu Yulet Juan Lo estaba escuchando Es que estoy trabajando Con las manos en la masa Así que por eso Que estoy sin imagen Vale Acostumbre Esa que tenemos De trabajar Dale Aquí un colega En Coquimbo Hizo un Un hotspot Con un Vaufen 1801 Lo convirtió En el hotspot Y con eso El transmite Por DMR Ya Y Hay varios colegas Que salen Por ese hotspot Claro Pero Yo no tenía Idea Que eso Los Vaufenes El 1801 Podía ser Convertido Convertido En un hotspot Que yo sepa No No lo he visto Lo que si he visto Es un Radioedity El GDE77 Que O sea Crear un Firmware Que permita Hacer Los hotspots Yo lo Le voy a El 1801 Pero el 1801 Me parece Que no A lo mejor Si Le voy a pedir Los datos Y te los envío Hizo un video Hay un video Buenísimo Hay otro dato También por Valtel Que yo no manejaba Hay que hacer un portátil Dejarlo como hotspot Si Hizo un video Ese colega Lo hizo solamente Con esa marca de equipo No hay otra marca Que otro chiquito Porque yo Podría Seguirificar un equipo Chino Desarmándolo No hay ningún problema Total Claro Bueno Principalmente Ese era el objetivo Jóvenes Maestros Radioaficionados Conversar un poco Sobre el tema de MR Aclarar un par de dudas Que tengan Yo creo que no va a ser el último Yo creo que nos funcionó bien Se cumplió el objetivo Que era aprender a programar Entender detalles Consultas Datos Etcétera Etcétera Y finalmente Conversar entre nosotros Y esa es la idea Y respetando obviamente Los temas de la cuarentena Que estamos Todo el mundo Estamos incluidos con esto Dale Cristian Sí No queda más que No sé si algún colega Tendrá otro tema Para que Felipe lo anote ahí Y podamos conversar Queremos hacer otra Otra charlita de esta El próximo fin de semana Quizás Y buscar un tema Apropiado Para que todos los colegas Se puedan incorporar Y intercambiar Conocimiento No es La intención No es pasar ahí A nadie Ni que todos se vayan a comprar Tal equipo O tal cosa No es nuestra oferta No estamos vendiendo radio Sino que estamos Traspasando conocimiento Eso es lo que nos interesa Traspasando conocimiento Y una tumba con ellos Y Porque hay muchos colegas Que todavía están Colgados Con el tema De la programación De lo digital De pasar Del análogo Al digital Que hay un paradigma Ahí En el cual Queremos ayudar A que pasen esa barrera Y podernos comunicar Finalmente En digital Usando las redes alternativas Que hay Y Y finalmente Compartir los conocimientos No sé si Si algún otro colega Quisiera aportar Algo más Permiso Comparte la última Sorry Antes Comparte la última lámina Cristian Ah Pero alguien compartió La pantalla No sé Si lo puede Descompartir ¿Eh? Lo hago al tiro Mauro Mauro Compartió algo ahí Listo Dame un segundo ¿Quién está preguntando? Perdón Permiso para San Pedro San Pedro Y al parecer Un colega argentino De San Pedro San Pedro Adelante Gracias Cristian Y Felipe Como moderadores También Al resto Los colegas Las disculpas Pedir las disculpas Para no haber podido Participar desde un principio Pero por un tema laboral Solamente abrí la reunión Y estuve aquí con el celular Estuve pendiente De la capacitación Que teníamos En el trabajo Yo soy uno de los que está Con el tema De que cuesta Asimilar Los conceptos Del DMR Y por eso Preguntaba Si la reunión Iba a quedar disponible En algún sitio Donde los que no tenemos Cuenta Facebook Podemos ir a capturarla Y después Reproducir La tranquilidad De la tarde Lamentablemente Los sábados Nosotros nos toca Trabajar De hecho Si ustedes se dan cuenta Estoy formalmente vestido Porque Como trabajo En tribunales No hemos perdido La formalidad Pero la intención Está Y de ser partícipe Y de ir viendo Cómo nos integramos A este mundo Muchas gracias Voy a dejar el tiro Silenciado mi micrófono Dale Felipe Sí Va a quedar grabado De hecho Cristian Está grabando En este minuto La reunión Yo creo que lo vamos a compartir Por la página Del Radio Club Cristian ¿O no? Sería lo mejor Dejalo ahí Disponible En la página Del Radio Club Para la gente Que no tiene Facebook Será importante Que entren a la página Y se registren Para poder tener Los correos Y finalmente Les podemos mandar Un link de Dropbox Del video original Para que lo descarguen En sus computadores Sin ningún problema Pero es importante Que se registren Para poder saber Quién participó Y poder colocarles ahí Y enviarles información Respecto a la próxima Taller o charlita De que alguno De nosotros Que está aquí presente Se ofrezca a hacerla No necesariamente Hacer yo o Felipe A nosotros Eso nos ocurrió La primera Pero hay como Siete mil licencias Donde han vuelto Así que Deja en un tercero Vuelve ahí Sí ¿Cristian? Adelante Felipe No, espérame Luis está preguntando Ya Bueno Quería felicitarlo Por esta iniciativa Que quizá le abre La expectativa Y la Y los Y los Desinhibe A ingresar Esta modalidad Que para muchos Les complica O les asusta Entrar La modalidad digital Porque han sido Un poco reacios Pero poco a poco Han ido Interesándose Ingresando Y Incorporándose A esto Que es La Que es El tema digital Quizás En una ocasión Podrían Incorporar Digamos La programación De hotspot Hay muchos Que están aún En duda Cómo programar Un hotspot De una forma básica Quizás un poco Más avanzado En alguna Otra oportunidad Sí Tienes toda la razón Ya vimos En este momento Digamos Lo que Lo que es La programación Que aún así Yo pienso Que más de alguna Ha quedado Con alguna duda Pero que Varios Creo que Podemos Cooperar Y ayudar A resolver Esas dudas Esa es la idea Anotado Luis Anotado Y que más adelante Digamos No sé ¿Cómo configurar La configuración Básica De un hotspot? ¿Cómo se compone Un hotspot? ¿De qué se compone? Y la diversa Por decirte Diversas Opciones Que pueden tener Por ejemplo Como lo han agregado Algunos Relaciones A una Radio Análoga A 5100 Y que Le permite Digamos Una mejor Cobertura Eso es Cristian y Felipe Y a los colegas Gracias Luis Mira Efectivamente Nosotros Cuando planteamos Con Felipe Nos juntamos Para esta idea Pensamos Primero En enseñar El hotspot Como tú lo dices Porque Todo el mundo Quiere instalar Un hotspot Así como Instalaron En su momento El link Pero Finalmente Tenemos más colegas Que se conectan Al nodo Que colegas Que ponen nodos Entonces Primero Decidimos Enseñarle Humildemente Digamos A los colegas Cómo configurar Los canales Para que se puedan Conectar A lo que ya está Disponible Y de ahí puedan Si les interesa O se motivan Pegar el salto Al hotspot Y que después Generemos ese tallercito Con las distintas cosas En mi particularidad Yo tengo una Con una 5100 Que se la Se la robé A Felipe Felipe lo tenía En su apartamento Y me lo traje Para el pueblo Yo vivo en el campo En Peñaflor Acá la última carreta Pasa como a las 10 de la noche Así que Acá está el hotspot Con las 5100 Esa es mi experiencia La he desarmado La he configurado La he reconfigurado La he dejado muerta Ahora Ayer o anteayer Me cambiaron La conexión De internet Me costó Hacerla funcionar De nuevo Porque no me tomaba El finger Pero Es parte de la cosa Entonces por eso Los invitamos a todos A sumarse A partir de menos Y llegar a más Y consideramos Que menos Era partir con un potatir Con una estación Para poderse reportar Y luego saltamos Al hotspot Y te vamos a invitar Por Luis Porque no tengo Una manito ahí Con el hotspot Permiso Cristian Cristian una consulta El link que haces Tu referencia En la página Al Radio Club Es Que parece Actualice sus datos En color rojo No No, no, no No Dice Hay un artículo Es un artículo De Lo voy a buscar Yo te lo mando A la noticia A favor Te lo leo Es como la tercera No Cristian Adelante ¿De dónde Dice Inscríbete aquí? Sí, es donde dice Inscríbete aquí Ah, ese que está en rojo Sí, sí Eso lo dice ayer Yo Les tienes mis datos ahí Perfecto Cristian Para Tango Adelante Que llama Cristian Hola Tango Quilogor Fernando Hola Hola ¿Qué tal? Gusto de saludarlos Muy buenos cursos Ojo Pero de partida Aquí estamos viendo El tema de MR Otra cosita Cuando Graban la frecuencia De MR En análogo Se escucha Mucho ruido Podrían mantener Ya sea En algunas frecuencias No en todas Ya que de repente En análogo La metarrayita Sale por varias frecuencias No sé Si se podría estandarizar eso No sé Ahí hay que configurar Ahí hay que configurar Hay que configurar Para que no adquire la metralleta En análogo Lo tiene que configurar Ahí En vez de configurar En vez de configurar Deberían regularizar O estandarizar ¿Cierto? Para que pueda Ser como dice Walter Que está más o menos En los 145 Y 45500 Trabajar ahí Los DMR Para no meter la huella Aparte Lo otro es que Obviamente También esto salta Y salta Y aparecen en varias frecuencias Dentro del rango Entonces Hay que tener cuidado ahí Sería ideal Que se propusiera No sé Si es que está tan legal Que el DMR Aparece en esas bandas O en ese hacho de banda Para que se estandarice Y todos podamos entrar ahí Yo creo que sería lo mejor Si debemos trabajar en eso O en realidad Hoy día uno busca No interferir Con los concursos Yo estuve buscando La información Acá En la zona Acá en el Por lo menos en Villarrica Pocona Hay harto grado de funcionarios Que le puse Que están Y la verdad Las cosas que yo Busqué información Y para los DMR De 145500 No 145700 A propósito Y ahí no hay problema legal Está establecido Por legislación O sea De hecho cuando uno Se coloca en el El touchboard En el train master Y uno se da cuenta Que los hotspots De algunas personas Están en los 146500 147 Eso es ilegal Porque eso es solamente Para fonía No para digital O con ese detalle Eso tiene que ver Con el plan de bandas También Sí Fiquillo Yo me quiero despedir Así que Un abrazo Que estén todos muy bien Muchas gracias Marco Un abrazo Que estén bien Espérame Gastón Gastón está tratando De hacer una consulta Ya gracias Buenas tardes A todos Lleguen Que sea un poco Me le agradezco Estoy muy contento De que se Estas actividades Yo estoy en el campo También Estoy en Molina Hacia la cordillera En una zona llamada Pichingal Camino hacia el Radal Por acá en Curicó Tenemos un colega Que es Roberto Charlie Echo 4 Noviembre Bravo Echo Que tiene un Un hotspot Instalado Lo tiene en Curicó Y a 25 kilómetros Hasta mi domicilio Y lo puedo escuchar Y lo puedo activar Sin ningún problema Así que El experimento ese Con Con los 5100 Funciona muy bien Muy muy bien Él anda en su camioneta Desde Talca También lo activa Así que Es interesante Seguir experimentando En esa área Reiterar las felicitaciones Bueno Me quedo a la espera La información Que ya que no No llegué a tiempo Y Instar a que Sigamos Como decirlo Llamando A reunir los radioaficionados Que hagamos radio Acá en la zona San Fernando Rancagua Hay algunos Pero por acá Por la zona de Curicó Talca se está moviendo un poco Pero uno sale Los repetidores Y no sale nadie Entonces A veces Nos apagan Los repetidores También Es una Una mala Política Que se realiza De hecho Yo tengo un repetidor Acá Que estoy en experimentación Con Un back to back Lo tiro Como link En 436-520 Y 146-520 Que lo tengo activado En la zona Lo tengo hace tres años Y solamente Un colega Que pasa por la carretera Lo ha Se ha ingresado Lo mantengo 24-7 Así que cordialmente Cuando pasen por la zona Por acá Peguen los grititos Por cualquiera de las dos 436-520 O 146-520 Y Estamos ahí atentos Eso El saludo cordial Y no me extiendo más Muchas gracias Y esperamos Es el problema Que tenemos nosotros Reaficionados Acá en Chile Tenemos que esperar Que tiemble Para que Para que salgamos Por radio Tenemos poco Poco tiempo Harto 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 15.000 gastados Harto 15.000 gastados Pero poco tiempo Para la radio Para hablar Sí Oye Cristian Adelante Rodrigo Lo otro Aquí también Me tengo que ir También Dentro de las próximas Charlas Que se pueden hacer Y dentro de la Capacidad Y los tiempos De cada uno Se podría ir Insisto Hay muchas dudas Sobre esto Como decía Luis El tema de la configuración El mismo También la configuración Sí Me tocó Y pelé caleta Pero ya Pude sacarlo adelante Ya entendí La actualización Y todos esos temas Ahora lo otro Era el tema De los equipos Uno por uno Porque son varios equipos Varias marcas Modelos Entonces La sugerencia Sería también Ir Por el tiempo Ir tomando Un equipo Como famoso Por ejemplo Los Motorola Pero más detalladito El tema Como lo hiciste Tú El tema De la programación Y ahora Podría venir Otro equipo ¿Cierto? Y mostrar La configuración De él Porque no todos Son iguales Por ejemplo La Junts De Felipe No es igual Al Baufen Ahí vamos a que Todos los colegas Nos ayuden Porque Claro Tenemos todos los equipos Podríamos conseguirnos Todos los Codeplay Y programas Pero Le genera la interacción Hay la experiencia Claro Mañana te tocará A ti con tu equipo ¿Qué equipo tenés tú? El Es que no le gusta a ninguno A Felipe no le gusta El Baufen El Baufen El que está echando más Porque tiene Tiene DMR Es simple Es simple Pero Rodrigo Jiménez Es simple Es simple Pero Pero ¿Cuánto se llama? Tiene sus mañitas Yo lo he encontrado Aunque mucho he discutido Con otros colegas Pero tiene sus mañitas Entonces En el tiempo Por eso no me gusta Con la Con el prueba Y a mí con este Con el prueba y error He aprendido a usarlo bien Entonces podría Hacerle también Una ayudita con este A configurar bien Todo lo que Ocupa este equipo Bien Pues si para eso estamos Rodrigo Sí Oye ¿Puedo hacer una consulta? Gracias por Participar Rodrigo Adelante Ya Me voy Adelante Sí Oye Una consulta Que tiene que ver Más que nada Con la frecuencia Análogo La frecuencia internacional De emergencia Si no mal recuerdo En B3F Es 6 520 146 520 Es una frecuencia Internacional De encuentro De encuentro Ya Y la 5 320 Esa del Radio Club De Chile En Santiago No No es la misma 146 520 Es la que hacemos El ejercicio Todos los días De la Sierra Corromeo Acá en Santiago Pero esa frecuencia Pero esa frecuencia Es la de Internacional De encuentro Información Lo que pasa es que En algún video De ustedes Él estaba moviéndose En 5 320 Terremoto Entonces Ahí ya me trae la duda No sabía si Había la frecuencia Que el Radio Club Tenía propio Allí en Santiago En análogo Fuera de la De la La 5 320 No me suena Panami En particular Dame un momento Vamos a ver a Gastón Adelante Gastón A mí si me suena Porque hace muchos años Cuando se partió Con el primer plan De protección civil En los tiempos Del doctor Alberto Maturana No sé si algunos Se recuerdan de él Del ONEMI La frecuencia De enlace Del radio aficionado Era 145 320 145 320 Exacto Perfecto Y ese era el enlace Que existía Con la ONEMI A través del Servicio de protección Civil Que se llaman Aquellos años Y eso está En los antiguos planes Que incluso creo Que yo por ahí Lo tengo Escrito en papel Roneo Así que Te imaginarás Lo antiguo que era De los años De cuando existían Las 3 puestas radial No sé si Aún lo ha Escuchado ¿Ya? Listo es Gracias Heriberto Hola Yo llamo Para agradecerles La reunión Espero que se repita Y siempre Hay temas interesantes Y Yo justamente Tengo un chinito Esos que mostraron Ayer Entonces ahora Va a tener que ver Si realmente Tiene DMR O no Y si no Habrá que comprarse uno En fin Le agradezco Un montón Los felicito Y espero Estar encontrándonos En cualquier momento Mire que por acá Nos llegó la hora De cargar las baterías ¿Ah? Eso Así que Gracias don Heriberto Gracias Nos escuchamos en radio La idea Que nos escuchamos Después en un canal Por radio Y hablemos Todo ahí Por un TG Esa es la idea Muchas gracias Buenas tardes Gracias 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 a ustedes Mauro me parece Que tiene Levantada la mano Cerrata Y Mauro Hotel Charlie Uno Tango Adelante Ecuador Muy buenas tardes Amigos Disculpe Sobre el Hostop Que le envío Una imagen Ahí Necesito saber Si es bueno Para comprarlo O como hacerlo Configura también A ese Hostop Estoy buscando Una imagen Mientras la buscamos Adelante Miguel Les quiero agradecer Tanto a ti Cristian Como a Felipe La oportunidad Porque yo estoy Recién hace Un par de meses Con Digital Y Agradecido Por todo Por todo Porque para mí Es un mundo nuevo Los digitales Así que estoy Hace poco Metiéndome Así que Para mí Es un mundo Totalmente nuevo Así que Agradezco Esta oportunidad A ambos Y a todo el grupo Que Han Incorporado Varias cosas Que para mí Es todo nuevo Así que Agradecido He estado atento Ahí A todas las conversaciones Y Eso Gracias Felipe Y gracias Cristian Nada que agradecer Por Miguel Y para eso estamos Amigos Algún día Le va a tocar a usted Cristian ¿Me escucha? Mauro Sí Mira Estamos mirando La pantalla Hay varios Colegas Que pueden dar Su opinión Me da la impresión Que es muy parecida A la que venden Todos Tiene el módulo Tiene la Raspberry La pantalla Me imagino Que está en UHF Si es chinita Debe estar en dual Es cosa de programarla O le ponen una frecuencia En U O le ponen una frecuencia En B Pero no simultáneamente Sí Sí Pero ¿Cómo se Se solicita El software Para Poder programar Ese hotspot? Es que yo creo Que ese Tema Viene precargado Viene precargado Pero insisto Ese es un tema Que no Un tema Para otra reunión Para otro taller Lo podemos ver Nos mandáis un correo Vamos a hablar Dos horas Pero Acabo de mandar ¿Pueden aportar algo? Mandé Mandé un link O busquen en Google Ham Radio Toys Ham Radio Toys Es un chinito Que está recomendado También por Andy Juliet Alpha Uniform Que vende hotspot ¿Alguna otra duda? ¿Consulta? ¿Mensaje? ¿Comentario de cierre? Mauricio 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 Está el Diego Siete Adelante Hola Buenas tardes No nada Para felicitarlo Por la iniciativa Bastante entretenida Colgándome Lo que decía El colega Adelante Lamentablemente Somos Como radioaficionados Somos Reactivos Más que Proactivos Digamos Pero Que tienen que suceder Cosas para hacer cosas Pero lo importante Es que se hacen Entonces esta iniciativa Sobre todo En lo que está sucediendo A nivel país Y a nivel mundial Son Para nosotros Como radioaficionados Son bastante bonitas Y Aparte de De aprender Digamos Teóricamente Ciertos temas Que no Conocemos O Que los conocemos Someramente Sirve también Para saber que Somos una gran familia Y que estamos unidos A nivel país Digamos Como radioaficionados Y que eso igual En estos momentos De cuarentena Y de autocuidado Nos ayuda a sentirnos Acompañados Por gente Que comparte Nuestro mismo hobby Y nuestra misma pasión Que son las comunicaciones Así que Intentos A seguir haciendo cosas A seguir creando Temas Que sería entretenido Hacerlo Y Como Sugerencia Se podría hacer De noche Digamos Pedir los permisos Correspondientes A la jefatura Pero Pero hacerlo De noche Creo yo Que sería más Como un horario Más cómodo Creo yo Digamos Mi apreciación La buena voluntad Por hacer eso Así que Les dejo ahí Plantear la idea Piden permiso De noche Dejan Sin embargo No salvo conducta Y yo creo que la hacen Eso Una raza grande a todos Gracias Mauricio Vamos a ir moviéndolo Horario De las próximas Adelante don Daniel Esas son simplemente Dos consultitas Digamos Bueno Una Si podremos Agregar En alguna otra Otra charla El tema De GPS Para que sirve Un poquito El tema Del GPS Y como programarlo Yo intenté programarlo Y no me funcionó Pero Tampoco le puse Mucho empeño Y La última Consultita es Con respecto Al hotspot Que yo supongo Que para poder Poner un hotspot Como Dice Walter De repente Para Al servicio De De la comunidad Creo que tiene que ser Un full duplex Yo entiendo Que con un hotspot Sencillo Como el que yo tengo En el momento Que yo estoy transmitiendo El hotspot Queda en recepción Y no transmite Entonces No le está Lo que Si Si yo no escucho A la otra persona En directo Digamos El hotspot No le va a hacer llegar Lo que yo estoy hablando Porque el hotspot Está en recepción Y no en transmisión Entonces Supongo que Para aclararle Porque me pareció Que él estaba mostrando Un hotspot Sencillo Y no un full duplex Digamos Porque no le va a resultar Creo yo Por más que le ponga potencia Este En el momento Que uno de los integrantes De la ciudad Este hablando Los otros No lo van a escuchar Porque el hotspot No va a estar transmitiendo Cristian Buen dato Si Y vamos Vamos a considerar También El tema De la configuración GPS Puede ser claramente No hay ningún problema Adelante Igual Yo también me sumo Muy bueno el curso Bastante bueno Lo otro Que tampoco debemos olvidar Que de repente Se hace De repente Hay que pagar El Brand Master ¿Cómo hay que pagar? De repente ¿Cuánto se me Kilo Kilo Víctor Lima A veces tiene que hacer Las lucas Para pagar La cuota Del Brand Master Pero el Master de Chile Si Es el servidor Nosotros hicimos Eso La primera vez Compramos Con Klaus Y se compró Con el grupo Administradores De Brand Master Y se paga El servidor Donde está alojado Y el enlace Internet Y todo eso Eso tiene un costo Claramente Y lo suplimos Entre varios Pero eso hace Que nos permite Poder salir A través de un Master De Chile Si no tuviéramos Ese Master Tendríamos que conectarnos Quizá al Master De Argentina De Perú De México Normalmente Nos conectamos Al de México Tenía una mejor Recepción Digamos De señal México Panamá Y Panamá Claro Entre México Y Panamá Pero hoy Chile Gracias a los grupos Administradores Tenemos Tenemos un Master A cabo Y a ese Que le sacamos El provecho Le sacamos El jugo Es que De partida Aparte de eso Si se puede colaborar También para mantener Y mejorar el sistema Coloquemos la cuota Sí, claro Eso lo tiene que ver Con Klaus Y ese otro tema Hay que verlo Con Klaus Y si es que Klaus También Lo estima Conveniente Hubo un momento Que se solicitó Correcto Hubo un momento Que se hizo Para pagar Los costos Correcto En todo caso Gracias por el curso Muy bueno El curso De partida De aquí Estamos Pendientes Me costó un poquito El asunto Del audio Algo Pero después Puso el teléfono Por eso aparecen De dos imágenes Pero en todo caso Muy agradecido De todos ustedes De todos los colegas Que se hacen presentes Por acá Y bien Por cualquier cosita Aquí estamos Escuchando Porque igual Se aprenden Todos tienen Ideas distintas Y eso es bastante bueno Todos los caminos Llegan a Roma Y eso es bastante bueno Seguir aprendiendo Agradecido Cada uno de ustedes El saludo Hernán Chaldial Patresta En Goquilo Golf Gracias Hernán Bueno Vamos con Felipe Preparar Estamos motivados Nosotros con el tema De la charlista Así que Nos vamos a motivar Para preparar una segunda Y si alguno de ustedes Se quiere sumar Como moderador Felipe está en Santiago Centro Y yo estoy En el campo Fácil Hacemos una PPT O algo didáctico Un video O algo Y lo publicamos Y nos juntamos Y después nos juntamos Por radio Esa es la gracia Bien Correcto Agradecido Y que tenga parcela Pone el asado Claro Eso no Perdón Nosotros colocamos La cuota No sé ¿Alguien más Tiene alguna consulta? Todos colocamos Una parrillita eléctrica Y vamos corriendo Frente a la cámara Tal cual ¿Alguien tiene una consulta Respecto A lo tratado hoy? No Tengo que retinar Gracias por todo Bueno Le vamos a dejar La libertad Ya Porque Ya Superamos El tiempo Que teníamos estimado Pero es muy grato Conversar con usted Y sobre todo Que aquí nos podemos ver Porque por radio Ahora podemos asociar Imagen Y modulación Don Felipe Estamos muy agradecidos De su tiempo Esperamos No haberlo ofendido Y ni han hecho Perder su tiempo Humildemente Estos servidores Van a poner a disposición El material Y cualquier cosa Bueno Los correos ya los pasamos Nos hablan nomás No hay problema Estamos en varios grupos De whatsapp Tanto formales Informales Con piratas Sin piratas Para mayores Para menores Ahí estamos En todos los grupos Así que Sobre todo Ese grupo Dice solo a 15 mil Estamos Estamos Todos Usted nos habla Y disponible a ayudarlos Entonces Don Gonzalo Saludos a los que veo Saludos Saludos Juan Lorca Gracias por todo En pantalla Los colegas Ahí Gonzalo Hay estos Radio Club Ahí Presentes Pues nosotros Están todos invitados Si nosotros Queremos eso Traspasar nuestros Humildes conocimientos Yo ahí Interlado Pero no resultó la cosa Gracias Nos cortamos Por radio Hoy Despedida De radio Aficionado Un abrazo Gracias Muchachos Gracias Gracias Agradecido A todos A finalizar Chao 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 Que estén bien Gracias Gracias Gracias.